Bueno, pues muy buenos días a todos y todas. ¿Se oye bien? ¿Sí? Muy bien. Es que estábamos intentando instalar una cama de sala para que nos pudierais ver a todos, pero no ha sido posible, así es que nada, iremos haciendo el tránsito de esta manera. Bueno, pues nada, yo simplemente quería poder tener la oportunidad de dirigiros un saludo a todos y todas al inicio de esta reunión. Una reunión que creo muy acertada en los momentos en los que estamos. El Grupo de Buen Trato es un grupo fundamental y prioritario para la gestión y la intervención social desde la concejalía y que viene funcionando desde hace muchos años, pero me parece muy acertado dedicar este momento y esta reunión a la reflexión conjunta y a compartir experiencias sobre cómo está afectando la crisis sanitaria y la pandemia de la COVID en la población más joven, en la población infantil. Este está siendo un año especialmente duro para toda la población y desde lo local se ha intentado dar una respuesta de mayor cercanía, como siempre nos suele pasar a los ayuntamientos, que al final tenemos que ser la administración que estamos más cerca de nuestros vecinos y vecinas y somos los que hemos tenido la capacidad de articular respuesta y servicios concretos a los vecinos y vecinas afectadas por la crisis sanitaria, pero este año no solamente hemos vivido una crisis sanitaria o una crisis económica que también viene derivada de la misma, sino que la pandemia está generando otra serie de consecuencias y a nosotros nos preocupa como ayuntamiento, como concejalía de bienestar social, de manera muy especial, algo que vais a abordar seguramente en la reunión de trabajo de hoy, que es la parte emocional, todas las consecuencias y las necesidades que en el ámbito emocional de la infancia y de la familia se están derivando de esta crisis y de esta situación de pandemia. Quiero agradecer a todos vosotros el interés mostrado por la jornada, desearos que la jornada sea muy provechosa y agradecer especialmente la participación de todas las personas que vais a ejercer como ponentes o como intervinientes durante esta jornada, haciendo extensivo el reconocimiento a todo el trabajo que lleváis desarrollando durante este durante este duro año. Y un saludo muy especial a las personas que representáis, a asociaciones, a colectivos del municipio. Especialmente quiero agradecer a la Asociación de Monoparentales de Fuenlabrada que participe también activamente en esta jornada y sobre todo, Laura, muchas gracias por el trabajo que venís desarrollando en el municipio para estas familias en estos momentos. Así es que nada más, desearos que sea muy provechosa la jornada y transmitiros que el Ayuntamiento de Fuenlabrada seguiremos trabajando de manera prioritaria por la infancia, por la infancia y que la parte emocional no se nos tiene que olvidar en estas propuestas de recuperación y de atención a las familias. Muchísimas gracias a todos y desearos una buena jornada. Gracias. Bueno, continuamos, comenzamos con estas pequeñas dificultades, pero bueno. Bueno, ya para dar comienzo al grupo sí que nos parecía importante y nos parecía prioritario poder retomar todo el trabajo que se venía desarrollando desde el grupo del buen trato a la infancia y al adolescente. Como grupo de trabajo que está vinculado a la CAF, uno de este nace desde la inquietud de los distintos profesionales y recursos que participan en la CAF por dar una respuesta a todas las necesidades y conocer las realidades de los niños y las niñas del municipio de Fuenlabrada. Y también nace con ese espíritu de poder apoyar y acompañar a las familias en el desempeño de su labor de parentalidad positiva. Pensamos que como este grupo de trabajo que se se conforma como un espacio de análisis se conforma como un espacio de análisis, un espacio de reflexión, de intercambio, de puesta en común, de experiencias de los profesionales que trabajamos en lo local, en el municipio, consideramos que era prioritario seguir trabajando en la línea de la coordinación del trabajo en red y de acompañarnos en estos momentos por las dificultades que estamos detectando todos que están renaciendo de la crisis sanitaria. Para ello, Susana y yo nos planteamos que hilando con la filosofía del grupo y con los objetivos del grupo y sus principios, dijimos que era importante retomar otra vez estos encuentros y lo miramos desde poder plantear un espacio de análisis, de compartir experiencias y buenas prácticas de todos los profesionales y recursos que durante esta pandemia habían estado activamente atendiendo a las familias y a los niños y a las niñas de Fuenlabrada. Y de manera conjunta, por parte de todos, en concreto desde aquí desde el grupo, que se pudiera profundizar en aquellas consecuencias que habían derivado en ellos y en ellas durante la COVID, del confinamiento y de la declaración del estado de alarma. Desde el primer momento se deja muy de manifiesto y se han detectado desde los distintos espacios, entidades, asociaciones, desde recursos públicos que están naciendo nuevas necesidades, nuevas realidades, que además aquellas problemáticas que ya se venían dando en las familias se han agudizado o agravado. Pero por otro lado también somos conscientes y hemos observado que las familias son más resilientes y que han generado nuevas fortalezas para poder afrontar estas situaciones. También pensamos que esto nos lleva a colocarnos en el momento de enfrentar y de plantear nuevos retos. Cada uno desde el lugar, desde nuestro propio puesto de trabajo, pero también creo que tenemos retos importantes que afrontar desde el grupo de Buen Trato con el objetivo que es ese bienestar de los niños y de las niñas para poder seguir avanzando y apoyar a las familias. Yo personalmente creo que uno de los retos importantes que tenemos desde el grupo en estos momentos es apostar por un trabajo en red, un trabajo en colaboración, un trabajo con una visión compartida desde las distintas disciplinas y además un trabajo que invite a trabajar entre los distintos recursos, entidades, asociaciones, tanto público como privados. Bueno, yo por mi parte no quiero extenderme mucho más porque creo que las compañeras que ahora van a participar nos van a hacer una buena gráfica y una buena radiografía de cómo se han encontrado y que han detectado en las familias durante este tiempo. Sí decir que desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada y desde la Concejalía de Servicios Sociales apostamos por estos encuentros, por estos espacios de reflexión y de análisis y que además seguimos trabajando por proyectos, por acciones, por planes que ayuden a las familias a convivir en armonía y también para garantizar el bienestar de los niños y de las niñas de Fuenlabrada. Bueno, y ya por último me gustaría dar las gracias a las compañeras que van a participar esta mañana que nos van a mostrar sus vivencias y sus experiencias en el día a día del trabajo que han tenido que afrontar con las familias y con los menores. Muchísimas gracias y bueno, y ahora paso la palabra, ahora se va a sentar aquí Susana Rabat que va a ser quien va a presentar a las ponentes y va a moderar la mesa. Gracias y espero que lo disfrutéis. Buena mañana. Buenas tardes. Buenas tardes. Los profesionales no nos hemos quedado bloqueados, no nos hemos quedado parados, no nos hemos detenido, sino que hemos sido capaces de enfrentarnos a ella con todos nuestros propios bagajes, con nuestra propia mochila y con toda nuestra capacidad de reflexión y apoyo a las familias que eran las que estaban pasando las peores situaciones. Por otro lado, que se ha producido un incremento increíble de tarea para todos y a pesar de eso los profesionales, yo quiero poner en valor que los profesionales, el papel de los profesionales que en todos los ámbitos de intervención han intentado dar los mejores esfuerzos para intentar mejorar la convivencia en la comunidad y en especial en el municipio de Fuenlabrada. Y agradecer especialmente a todos vosotros, tanto a los ponentes como a los participantes, porque en las épocas que estamos, pues los tiempos son sumamente valiosos, dadas las tareas que se nos acumulan. Así que nada, gracias a todos y empezamos con la primera charla o con la primera presentación, que es la de Sandra Crespo, mi aldea, que es la trabajadora social del equipo de familia de los servicios sociales de la Concejalía de Bienestar Social del Distrito de Loranca. Adelante, Sandra, gracias. Hola, buenos días. Bueno, pues muchísimas gracias por dejarnos participar en esta mesa, en esta mesa de buen trato y sobre todo yo creo que por dejarnos reflexionar sobre lo que es el proceso de intervención que realizamos todos. Bueno, tengo que decir que aunque yo soy la voz que voy a exponer lo que aquí hemos trabajado, es un trabajo, lo que os voy a devolver, un trabajo... ¿No me oís? Se te oye un poco bajo. Se te oye bajo, Sandra. Si te puedes poner más cerca del micrófono. Vale, a ver. Con más cerca que puedas o hablar lo más alto posible. A ver, ¿sí? ¿Me oís? Muy bajito, ¿no? Muy bajito. Vale, vale, perfecto. Venga, adelante. Vale, pues eso. Está subido el micro a tope, ¿no? Sí, bueno. Bueno, tenemos el micro a tope, no lo puedo subir más. Entonces, bueno... Yo sí te oigo bien, Sandra. Vale, fenomenal. Bueno, cualquier cosita me vais diciendo, ¿vale? Bueno, que eso, que lo que yo... Yo voy a hacer la voz que va a exponer un proceso reflexivo que hemos llevado a cabo entre varios profesionales de los servicios sociales de los equipos de familia de aquí de Loranca. O sea, de Loranca y de otros centros de servicios sociales. O sea, que no es algo que sea mío. Entonces, muchas... ¿Qué ha pasado? Que no se oye. ¿No me oís? Pero es aquí, Sandra. No te oímos aquí. Sí, sí, sigue adelante. Tú sigue. Vale, vale, ok. Bueno, entonces... Sí que creemos que esto es una... Que ojalá todas las crisis... Es más, un deseo. Ojalá todas las crisis sean una oportunidad para reflexionar y para repensar modelos de intervención. De intervención familiar u otro tipo de modelos de intervención. Vaya. Entonces, bueno, pues dicho lo dicho. Vale, muchas gracias a toda la gente. A mi equipo que está por aquí detrás. Gracias, gracias por compartir y por apoyar. Vale, entonces vamos a... Espera. Os voy a poner un PowerPoint porque para mí es más facilitador. Y así... Vale. ¿Estáis viendo el power? Sí, vale, ok. Sí. No podemos... En presentación, Sara. Vale, lo estáis viendo. Vale, bueno. A ver, empezamos un poquito contándoos... Contándoos qué es lo que hacemos desde los equipos de familia de las unidades de apoyo a la convivencia. Vale, entonces, ¿qué ofrecemos? Pues ofrecemos varias cositas. Ofrecemos intervención a nivel familiar con todos los subsistemas de la unidad familiar con los que vamos a intervenir. Esto para nosotros es muy importante. O sea, no vemos solamente en una primera entrevista a la persona que viene o a la persona que demanda la intervención, sino que en una primera entrevista en los equipos de familia vemos a toda la gente, a todas las personas que conviven en la misma unidad familiar. ¿Por qué? Porque necesitamos detectar, necesitamos detectar qué es lo que pasa, si hay alianzas, si no, quién es la persona que trae, o la que está más sintomatizada en la familia. Bueno, ¿qué más hacemos? Hacemos protección de menores, ¿vale? Y también tomamos decisiones en materia de protección. Esto no siempre es fácil. O sea, ¿cuándo tomamos medidas de protección? Pues cuando a nivel local agotamos absolutamente todos los recursos de los que disponemos, o por lo menos así lo sentimos. ¿Y qué más hacemos? Pues coordinación con otros recursos y otros programas. Vale, entonces, ¿quién deriva? Porque os tenemos que contar un poquito también cómo hacemos esto. ¿Cómo hacemos el proceso? Entonces, primero, ¿cómo nos llegan estas familias a los equipos de familia de las unidades de apoyo a la convivencia? Pues son derivados por las UTS, por nuestras compañeras y compañeros, sobre todo con menores, cuando ellos detectan o cuando ellas detectan, vale, que hay menores en riesgo. Es decir, pues menores que a lo mejor parece que puede conllevar una medida de protección, cuando hay que mejorar las relaciones familiares entre los subsistemas. Y luego sí que tenemos que explicar que aquí en Loranca, es verdad, por casuística, pues por cómo se conforman los equipos de apoyo a las personas adolescentes. Entonces, sí que aquí también intervenimos con... Trabajamos las relaciones de adolescentes con sus grupos de iguales. Con el apoyo de nuestro PISA, afortunadamente, pero bueno, pero también trabajamos esto, ¿vale? Luego, también recibimos derivaciones de otros contextos, ¿no? De salud mental, que nos piden expresamente que trabajemos relaciones familiares. También nos vienen de atención primaria, de institutos o CEIPSos o CEIPS, con las que ya muchos conocéis las fichas de problemáticas sociofamiliares. De los juzgados nos están viniendo también solicitud de intervención a nivel de las relaciones familiares. O al menos intentarlo, ¿no? Y luego también nos están entrando casos, al menos aquí en Loranca, pero sé que también están entrando en otros centros, pues por ejemplo de entidades como ANAR. Yo creo que tenemos un par de casos, dos o tres, sí, algún caso que nos ha venido de ANAR. Vale, entonces, ¿cómo intervenimos? ¿Cómo empezamos a trabajar con estas familias que demandan una intervención? Esto para contextualizar un poquito todo. Entonces, nosotros siempre hacemos una primera entrevista, donde, como ya os hemos contado, intervenimos con toda la unidad de convivencia, con todas las personas que conviven, tanto menores como mayores, incluso si hay familia extensa, también les invitamos a venir, ¿vale? A no ser que estén muy enfermitos, obviamente no se puedan desplazar, que a lo mejor incluso nos desplazamos nosotros al domicilio, para terminar esa primera entrevista de toma de contacto. Vale, siempre estamos dos trabajadores sociales, porque como luego, que bueno, que esto luego ya hablaremos más concretamente de esto, ¿vale? ¿Y cuál es el objetivo de esta primera entrevista? Pues conocer a la familia, hacer una evaluación, un diagnóstico y un planteamiento de objetivos. Eso es lo ideal, no siempre se consigue, pero bueno, ese es el objetivo, ¿no? Ver efectivamente quién viene con la sintomatología y ver, pues eso, triangulaciones, alianzas, parentalizaciones, etc., 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 para luego elaborar un poquito mejor la intervención. Vale, a veces, luego también lo que hacemos una vez que hemos terminado esa entrevista y hacemos un diagnóstico, decidimos entre los dos profesionales que intervenimos en esa intervención, en esa primera entrevista, decidimos, dependiendo de la casuística de la familia que viene, si nos quedamos el expediente, dos profesionales, los dos que ya hemos atendido, o se asigna uno de ellos, porque verás que están viniendo algunos casitos pues un poco complejos, que a veces necesitamos apoyarnos a nuestros compañeros para poder continuar trabajando con ellos. ¿Sí? ¿Alguna cosita? Vale, entonces, bueno, ahora venimos a la segunda parte, que es, ¿qué nos hemos encontrado después de hacer esta contextualización? ¿Cuáles son las dificultades? Porque vamos a empezar con dificultades que nosotros vemos en las familias con las que estamos interviniendo derivadas del COVID-19. Vale, entonces, dificultades. Vemos aquí, pues un montón de ellas. Entonces, la primera, pues relacionales, ¿no? Relacionales dentro de todo el sistema familiar con el que intervenimos, ¿no? Entonces, relacionales a nivel de pareja, ¿vale? Que luego desarrollaremos un poquito más adelante esto, ¿vale? Entre toda la familia, ¿vale? Porque hay coaliciones, pues eso, lo que os contaba un poquito antes. Con los menores también, también entre los progenitores hacia menores, menores hacia arriba. Y luego una cosa que nos estamos encontrando mucho sobre estas familias derivadas, sobre la situación actual en estos momentos, son muchos menores parentalizados. Y aquí sí que me voy a detener un minuto. A priori, un menor parentalizado puede ser un menor que sea un modelo, ¿no? Que sea un niño responsable, que sea un niño, ojo, pues, que bien, ¿no? Como muy considerado, ¿no? Es un niño que apoya, que aporta. O sea, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que cuando viene la disfunción en estos menores, cuando esta delegación de roles hacia este menor, ¿vale? Entonces, supera la edad y madurez de los pequeñajos, ¿vale? Entonces, y aquí efectivamente afecta a su desarrollo emocional y psicosocial. Aquí Raquel antes hablaba de lo emocional. Y eso sí que lo estamos viendo. Lo estamos viendo. A mí se me viene ahora mismo un caso, así a la cabecita, un caso de un chavalito de ocho añitos, muy pequeñito, muy pequeñito que tiene una mamá enfermita mental y además con otras enfermedades orgánicas, también y físicas, claro. Y este menor, este menor ve a su mamá que está bastante mal y este menor parece que, ojo, que bien, que cuidadoso, que responsable, que maduro, ojo, maduro con ocho años. O sea, que maduro, pues eso, que cuidadosos con su mami. Y claro, pero esto es una equivocación. ¿Por qué? Porque este menor está tan preocupado por esta mamá, por todos los problemas que ella tiene y que además se ha acentuado con la COVID porque se han eliminado un montón de recursos donde ella acudía, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este menor ya no quiere ni salir a la calle porque mamá cada vez que sale a la calle se asfixia. Entonces, yo ya no quiero salir a la calle, tiene ocho años, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí ya está afectando a su desarrollo psicosocial, ¿no? Y esto es un problema. Y esto tenemos que intentar detectarlo y no equivocarnos, ¿no? Con esos diagnósticos que hacemos a veces. Bueno, y además luego representa esto un conflicto de lealtad también con las figuras parentales. Bueno, ¿por qué se producen esas parentalizaciones? Pues muchas veces por adicciones, ¿vale? De estos progenitores, por incapacidades físicas, incapacidades mentales. También por sobrecarga, ¿no? Sobrecarga de estas mamás monoparentales, ¿no? Que no pueden más y que van delegando funciones en sus hijos pequeños, claro. Pero, claro, delegar funciones en un niño de ocho años, en diez, en cuatro, pues esto es un problema. ¿Qué es eso? ¿La? Sí, sí, los papás efectivamente también delegan. Los mamás y los papás, evidentemente estoy hablando de mamás y de papás, sí. Vale, luego, ¿qué más dificultades estamos viendo en épocas de COVID? Académicas. Vale, que luego también lo veremos como una fortaleza, pero primero vamos a centrarnos un poco en un poco las dificultades. Aquí nos hemos encontrado, a raíz de la COVID, Bueno, pues muchas personas de repente nos hemos visto inmersos en nuestros chavales, nuestros adolescentes, nuestros niños en llevar un sistema de, pues eso, escolar donde ha habido que adaptarse y no siempre fácil, ¿no? Porque hay muchas dificultades para acceder a la tecnología y muchas de nuestras familias tienen muchas dificultades con las redes sociales, con los medios tecnológicos y esto ha sido un problema, un problema importante también para los propios institutos, colegios, etcétera, etcétera, etcétera. Psicológicas. Psicológicas, también lo decía Raquel, tenemos que, esto es fundamental, entonces ha aumentado un montón, hemos visto nosotros que ha aumentado depresiones, ansiedades, estrés y luego en general muchos desajustes emocionales en general, que luego lo vamos a ir viendo también un poquito más adelante, un poquito más depresionado. Ha aumentado la violencia, tanto violencia de género como violencia intrafamiliar, que también lo iremos viendo, y también ha aumentado las adicciones. Nosotros hemos visto, y además esto también se habló en el foro PISA, las adicciones no solamente a sustancias, a drogas, sino las adicciones, como contaba tan Rocío, a las redes sociales, que ya está catalogado como una adicción. Vale. Vale, entonces nosotros a raíz de la pandemia, a raíz del COVID-19, sí que hemos detectado en los equipos de familia con los que hemos trabajado dos fases. Dos fases y además que cuando hemos compartido nuestras reflexiones con otras compañeras que han querido participar y han podido participar de otros centros, también lo veíamos así, lo veíamos como que hemos visto claramente identificadas dos fases. La primera viene desde marzo, desde marzo evidentemente del año pasado, cuando salta el estado de alarma, la pandemia, nos confinan a todos. Y aquí, ¿qué vemos en esta primera fase? Entonces nosotros detectamos que las familias hay una enorme preocupación por la salud, por la salud física, por la salud orgánica. ¿Y qué provoca esta preocupación por la salud? Pues provoca mucha unión, mucha unión en las familias. Eso es lo que nosotros detectamos a priori. Una reconciliación, como mucho apoyo, como todo muy endogámico, vamos a cuidarnos, vamos a apoyarnos, esto es muy grave. Y bueno, y eso sí que lo hemos visto como algo positivo. O sea, que las familias se encierran, vamos a cuidarnos y esto nos reconciliamos con nuestras propias familias. Una reconciliación. ¿Qué más también detectamos? Mucho miedo. Mucho miedo a salir a la calle. Vale, mucho miedo a salir a la calle porque efectivamente es como, buf, esto es muy grave, aquí no sale ni el tato. Mucho miedo. Y nos contaban compañeras que, bueno, que esto además en determinados colectivos o en culturas diversas se ha incrementado, además. Hablábamos, por ejemplo, de la población gitana. La población gitana, que además es muy social, que es muy... Pues sí que la población gitana se ha metido en sus casas. Sobre todo en la primera fase. Hablábamos de esta primera fase que sería, yo creo que desde marzo, pues hablábamos mayo, septiembre, bueno, más o menos ahí. Vale, entonces... Y luego también la población nigeriana. La población nigeriana ha habido mucho miedo. Nos contaban las compañeras pues de estos pensamientos un poco mágicos, ¿no? Con los que ellos... Con los que ellos se identifican también y con los... ¿Tengo que ir más rápido? Vale. Vale, bueno. Más rápido. Me dicen por aquí que tengo que ir más rápido. Que tengo muchas cosas contando y me enrollo como a las personas. Vale. Oído cocina. Vale. Y luego, ¿qué pasa aquí también en esta primera fase? Pues que sí que vemos conflictos soterrados. O sea, en esta primera fase donde aumenta la preocupación por la salud y el miedo, estos conflictos, los conflictos que ya había, porque ya había conflictos en muchas familias, como que quedan en una segunda parte. Salvo, sí que nosotros hemos detectado, salvo en familias que tienen algún familiar con discapacidad, que evidentemente aquí se destapa la realidad con la que conviven. Y aquí no hay ni primera fase ni segunda fase. Esto, claro, cuando un chaval con TEA con trastorno del espectro autista se queda en casa, pues esto es muy grave. Esto es muy grave porque le cambias la estructura a todos los niveles, ¿no? Bueno, no me lío más ahí. Y luego, también, estos conflictos soterrados, a ver, también las familias donde hay algún miembro con problemas de salud mental, también se destapan rápidamente. ¿Por qué? Porque la salud mental deja de ser una prioridad porque lo que es la prioridad ahora es la salud orgánica, el no contagiarnos a nadie ni contagiar a nadie por el tema del COVID. Vale, ¿qué más vemos? También desbordamiento en colegios e institutos, ¿vale? Por el acceso a las medidas que se implementan, ¿vale? Y esto es un caos en los coles, en los institutos y en las propias familias. Vale, el teletrabajo, el teletrabajo que se ve como algo positivo, porque es verdad que es algo muy positivo porque nos ayuda a conciliar, pero también es una carga tremendo que recae sobre las familias, ¿no? Y claro, esto se une a que tenemos a los chavales en casa, tenemos que teletrabajar en casa, tenemos que las redes y la tecnología pues unificar un poco todo, pero bueno. Y luego el tema de las custodias, las custodias, surge mucha incertidumbre, ¿no? En custodias compartidas, si uno se contagia, los niños se pueden o se tienen que ir con el otro progenitor, bueno, aquí surge mucha incertidumbre. Vale, voy más rápido, ¿no? Vale, luego en la segunda fase, en la segunda fase, que aquí, la segunda fase, pues diríamos, pues hablamos de mayo, junio, incluso después del verano. Entonces, ¿qué pasa? Pues que después de esta fase donde nos hemos unido en la primera fase por los miedos, ¿vale? ¿Qué pasa en la segunda fase? Pues que afloran los conflictos, afloran, y se agravan sobre todo por las restricciones del COVID, o sea, que esto es importante, se agravan por las restricciones del COVID. Luego surgen también unas dificultades ante la nueva normalización, ¿no? En septiembre, es como, vale, volvemos a los colegios, volvemos a los institutos, de aquella manera como volvemos, pero, pues con las restricciones que nos ponen, ¿no? Y a veces eso entra en mucha confrontación y mucha, o sea, vuelvo al cole, vuelvo con mascarilla, pero no puedo salir con mis amigos, pero sí, en determinados contextos, sí. Bueno, esto es un poco caótico, los parques no me dejan porque están cerrados y no me puedo subir a los columpios, pero sí puedo ir al colegio. Bueno, y además aquí surge otra vez el miedo, ¿no? De muchas familias que se plantean, no, no, yo no voy a llevar a mis hijos al colegio porque todavía sigue ahí muy pendiente, o sea, muy presente el miedo. ¿Qué más pasa aquí en esta segunda fase? Aumento las relaciones a través de las redes sociales y esto sobre todo en los adolescentes, ¿no? En los adolescentes, claro, aquí se dispara, en los adolescentes todos sabemos que una parte fundamental es la relación con sus iguales y claro, el COVID hace que no se puedan relacionar con sus iguales salvo por redes sociales, con lo cual, pues surgen nuevas relaciones de pareja que se idealizan, que luego no son como yo pensaba que serían y esto también luego tendrá consecuencias a corto y a medio plazo. Vale, choque generacional más patente y incompresión, choque generacional entre progenitores y padres, claro, el estar, o sea, progenitores y los hijos, entonces, el estar en casa compartiendo 24 horas al día, pues a veces hace que no entendamos a nuestros hijos cuando van al instituto o al colegio o cuando luego tienen sus actividades trasescolares por las tardes o nos vamos a los parques con ellos, pues bueno, pues como que todo está muy organizado, pero claro, convivir con un adolescente, convivir con un menor que quiere estar encerrado en su habitación todo el día, pues a veces eso hace que afloren conflictos, de no entender no sé qué pasa, no sé el por qué, no... Y aquí muchas veces los profesionales tenemos que ayudar a las familias a diferenciar entre qué son los conflictos propios de un adolescente y qué son los conflictos que van más allá de la propia adolescencia, ¿no? Y ahí nos toca un papel también importante a los profesionales. Vale, ¿qué más? Aumento de las adicciones, vale, entonces, y esto ya lo contabais el otro día en el foro PISA, las drogas ayudan a evadirme de la situación tan compleja en la que estamos viviendo y la que estamos viviendo todos y también a relajarme, ¿no? Vale, más cositas que pasan por aquí. El tema de las... Nos encontramos muchas familias que tienen pérdidas por COVID o en época de COVID. Entonces, ¿qué significa esto? Duelos, duelos que están congelados, ¿no? Entonces, tenemos una imposibilidad tremenda de despedirnos de un ser querido y esto es muy doloroso porque el duelo tiene una parte muy personal pero también un componente social fundamental, ¿no? Entonces, del que nos vemos pues totalmente despojados, ¿no? El no poder abrazar, el no poder tocarnos, el no poder consolarnos entre unos y otros y todo esto nos vuelve a llegar a consecuencias emocionales y psicosociales, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo hay un aumento de la razón en contraposición a una disminución de lo emocional, ¿no? O sea, tengo que ser empático, tengo que estar ahí, ¿sabes? Pero a la vez no me permito, no me permite expresar una emoción determinada porque no puedo, porque estoy en un momento en el que no puedo expresarlo, ¿no? Entonces, aquí hay un choque entre la razón y la emoción que esto también tendrá consecuencias a nivel psicológico y emocionales complejas. Por lo menos así nosotros lo veíamos, ¿no? Es complicado conectar con las emociones porque no nos lo podemos permitir, ¿no? Vale, ¿qué más cosas pasan aquí? Dificultades de pareja, convivimos más con nuestras parejas, entonces, claro, esto, pues bueno, puede ser muy idílico al principio, pero no siempre es fácil, ¿no? Mayor paro, mayores conflictos, ¿no? Es como una rueda. Aumento de la violencia de género y violencia intrafamiliar, esto ya sí que aparece ya y además como que explota, ¿no? Todo aquello que se va conteniendo pues llega un momento en el que ya esto explota y explota de una manera pues muy grave. Desafío a la autoridad, incoherencia parental, esto es algo que nosotros también veíamos como algo muy importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí nosotros hemos detectado que que hay muchas pautas, muchas pautas directivas muy contradictorias, ¿no? Entonces, vemos como adolescentes están viendo cómo funcionan sus padres y muchos padres, muchas familias, se han saltado a la torera, y lo tengo que decir así, pues muchas normativas estatales, ¿no? Entonces, teníamos todos muy claro, todas las familias, qué normativas había, si se podía ir a los bares, si se podían juntar, nos podíamos juntar en casa tres, cuatro, cinco, diez, o ningunos, ¿vale? Y la realidad, por lo menos lo que nosotros nos estamos encontrando es que hay mucho desafío a esta autoridad, ¿no? O sea, ha habido mucho incumplimiento de las normas. Claro, pero si los adultos somos los primeros que incumplimos las normas, ¿qué pasa con nuestros adolescentes cuando ven como estos papás, como nosotros, nos incumplimos estas normas, ¿no? Entonces, creemos que esto puede traer consecuencias a medio y a largo plazo a nivel de conciencia social y normativa. Y claro, hablamos de adolescentes, donde nosotros los pares somos... ¿Cómo que yo lo tengo? Bueno, me tengo que ir más rápido, me están diciendo por aquí. Perdón, perdón, yo es que me enrollo mucho. Vale, a ver. Perdón, perdón. Mayor permisividad de los progenitores hacia los menores. Pues eso, pues que anchas castilla, Que cuando ya nos empiezan a dejar salir, pues ahora ya les dejamos salir, porque como ha habido tanto confinamiento y ha habido tantas normas que no hemos podido salir, pues ahora, chavales de 12 años hasta las 11 de la noche. Esto es lo que nos encontramos. Vale. Uf, pues no sé si puedo ir más rápido. Vale, a ver, nuevos entornos y necesidades. Ante todas estas dificultades que nosotros vemos, ¿vale? Entonces, ¿qué detectamos? ¿Qué necesitamos? Vale, para poder abordar todo esto que va surgiendo. Pues primero, una necesidad de servicios específicos, de servicios y programas específicos. Por ejemplo, nosotros echamos mucho en falta nuestro desaparecido CEF, el Centro Específico de Violencia Familiar, que era maravilloso para intervenir con violencias intrafamiliares. Echamos mucho de menos las intervenciones grupales. Esto es un poco, porque es un apoyo entre problemáticas similares y parecidas. Vale, la atención psicológica se ha disparado tremendamente, pero tremendamente, por todos estos componentes emocionales y psicológicos que hablábamos un poquito antes. tratamiento de las adicciones aumenta las adicciones, eso es una realidad, con lo cual, hay mayor necesidad de trabajar este tipo de cosas. Y luego, intervenciones integrales. Para nosotros es fundamental poder abordar toda esta casuística que os hemos contado así un poquito muy rápido, desde diferentes áreas. desde el área del trabajo social, psicólogos, educadores, incluso jurídico, temas de divorcios, custodias, violencias, etcétera, etcétera, etcétera. Y trabajo con menores, actividades educativas, sociales, relacionales, etcétera, etcétera. Sigo, muy rápido. Vale, fortalezas, hemos visto muchas fortalezas y nuevas conductas adaptativas ante estas situaciones derivadas del COVID-19. Las familias han pedido ayuda y eso sí que nosotros lo hemos visto, han pedido ayuda, han solicitado ayuda y ahí hemos estado en la medida de nuestras posibilidades. Luego, hemos visto mucha unión ante la pérdida, vale, un poquito, las familias han unido, y allí donde había conflictos, pues sí que hemos, sobre todo en esa primera fase, antes de que aflarasen los conflictos, hemos visto muchas uniones. Luego, hemos visto niños y adolescentes que han aceptado el estado de alarma, pese a lo que les ha supuesto a nivel de desarrollo emocional y psicosocial, vale, y con relaciones de sus iguales, que donde no las han tenido, al menos como estábamos acostumbradas a tenerlas. Vale, las redes sociales, las redes sociales, que aunque en momentos determinados las vemos como unas dificultades, también ha sido una fuente de unión importante, también porque ha sido fuente de unión entre iguales y entre familiares, ¿no? Nos hemos podido relacionar con nuestros tíos, abuelos, primos, a través de videoconferencias, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego también ha habido apoyo familiar, lo hemos detectado, eso sí, en la medida de las posibilidades de cada familia. A nivel académico, ahí han estado las familias apoyando como han podido, a nivel relacional, como han sabido, cada uno con sus limitaciones y con sus potencialidades, obviamente. Aumento de redes sociales y apoyo vecinal. Esto también nos parecía muy importante, incluso, también nos aportaban compañeras de otro centro que incluso con culturas, con códigos culturales, valga la redundancia, muy diferentes, ¿no? Hay cada uno sumando, sumando y sumando, pues si unos creen que esta formulita te puede ayudar a lo mejor a estar un poquito mejor y no coger COVID, pues hay que compartirla contigo, ¿no? O sea, suma, suma, suma el apoyo vecinal. Resignación, empatía, solidaridad, resiliencia, también vemos que el teletrabajo ayuda a la conciliación, aunque haya supuesto alguna dificultad, ¿vale? Y el estudio a distancia, el estudio a distancia también ha sido un reto para los chavales y para las familias y también para aumentar para la autonomía de nuestros propios chavales, ¿no? Tanto más pequeños como ya más mayores, aunque luego esta también tiene sus dificultades. Luego comparamos esta autonomía que hemos dado, ¿no? Vale, y luego ya, para terminar, así muy rapidito, retos a resolver. Entonces, nosotros vemos como dos apartados, ¿no? Por un lado, las necesidades de los profesionales de la intervención que nosotros sí que queremos hacia qué modelo de intervención queremos ir, ¿no? Nosotros sí que creemos que tenemos que repensar el modelo de intervención actual que tenemos y llevarlo hacia un modelo más integral e interdisciplinar, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que atender dificultades emocionales, dificultades psicosociales, dificultades relacionales y las propias de la adolescencia. Entonces, y esto es fundamental hacerlo con un equipo interdisciplinar. Primero, un equipo que tenga formación y un equipo que tenga diferentes gafas con las que mirar las diferentes problemáticas o dificultades con las que nos estamos enfrentando, ¿no? Una intervención destinada y orientada a la mejora de las relaciones familiares, ¿no? Fomentando siempre aquí un clima familiar positivo y potenciando estrategias de regulación emocional positiva, ¿no? Entonces, tenemos que adaptarnos a diferentes situaciones, tanto a nivel de salud mental y para la convivencia. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque estos elementos son claves para estos desajustes en estas situaciones vitales tan estresantes que estamos viviendo, ¿no? Y tenemos que ayudar a las familias a dotar de recursos propios, sanos, evitando, pues, lo que hablamos al principio, ¿no? Parentalizaciones, coaliciones, dándoles pautas parentales más adecuadas y luego, el último, necesitamos coordinarnos y que haya mayor cohesión entre los profesionales. Nati también hablaba de la importancia de esto, ¿no? Esto lo vemos como algo fundamental. Y luego, reto se resuelve por la parte de las necesidades por las familias, el tiempo de los menores y relación con iguales. Vamos a ver ahora con todo esto de las redes sociales y cómo no tener actividades de ocio, pues, vamos a ver cómo vamos estructurando ahora todo esto, ¿no? Porque hemos creado unas relaciones donde ahora cuando ya se vayan bajando los niveles van a ser modificados, ¿no? Entonces, necesitamos que las familias se estabilicen. Es muy difícil trabajar relaciones familiares cuando la prioridad de una familia es encontrar trabajo o, pues, acordaros de la pirámide de Maslow, ¿no? Tenemos que cubrir las necesidades básicas para luego poder atender otras necesidades, ¿no? Entonces, es fundamental que a nivel estatal, a nivel provincial y a nivel local se apoya a las familias para a todos los niveles, ¿no? En niveles sobre todo, pues, eso de inserción laboral, estabilización, apoyos, bueno, en fin, que ya me lío aquí. La conciliación, la conciliación es básica en momentos estos de crisis. La recuperación y aumento de la red de apoyo, también lo hemos visto como un potencial y aquí una, esto se ha incrementado una barbaridad, hay que seguir apoyando esto, hay que seguir fomentando las redes de apoyo, que son básicas. Y luego, las mejores de las relaciones familiares, tenemos que intentar diseñar mejores protocolos de intervención que incorporen la mejora de la resiliencia y un entorno familiar muy positivo, como una herramienta de protección frente a la adversidad en la que nos estamos encontrando en estos momentos. Y ya, para finalizar, nosotros sí que, a modo de deseo, que ojalá las crisis puedan ser, lo que decía al principio, oportunidades para revisar y repensar modelos de intervención existentes. Entonces, bueno, por nuestra parte, ¿cómo volvemos ahora al final? Espera que no os oigo yo ahora. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias por la presentación. Perdón por haberme extendido seguramente un poquito más de lo que lo permitís. Fenomenal, venga, gracias. Pues nada, ahora damos paso, estamos con los tiempos muy justos, por eso os pedimos disculpas, porque a lo mejor este tema podía haberse, podíamos haber planificado el encuentro más prolongado, pero como hemos querido que hubiera varias presentaciones, hemos dado poquito tiempo para cada presentación. Entonces, bueno, esperamos ir pudiendo cumplir con los plazos para que podamos terminar la reunión todos juntos. Ahora doy paso a Rosalía Hernández Martín, que es la coordinadora del Centro de Convivencia Familiar de Fuenlabrada, que es letrada, que pertenece a la entidad APROME y que es la que gestiona o es también mediadora y es la que responsable del punto de encuentro familiar y del servicio de mediación familiar de Fuenlabrada. Adelante, Rosalía. Gracias. 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 Hola, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por esta oportunidad que nos dais de compartir con vosotros el trabajo y las inquietudes que hemos tenido durante estos tiempos y esta crisis, como bien ha explicado Sandra, ha incidido directamente en todas las familias y también en todos nosotros. Voy a intentar, tengo, es ahora, 54 hasta 15, más o menos, ¿verdad? Bueno, pues yo voy a presentaros en primer lugar los servicios que tenemos en el Centro de Convivencia Municipal de Fuenlabrada, que está situado en la calle Extremadura número 8. Esto va a ser en el primer bloque. Vamos a, voy a contar los servicios que atendemos y las actividades que hemos llevado a cabo en este periodo COVID y en el segundo bloque las fortalezas y los retos que hemos observado en las familias. En el Centro de Convivencia Familiar tenemos dos servicios principalmente, uno de ellos es el servicio de punto de encuentro familiar, que lo estamos gestionando desde el año 2002 y el servicio de mediación familiar desde el año 2008 por la asociación a la que yo pertenezco, que es la asociación APROMI. Como veis, son servicios muy específicos, muy especializados, uno de ellos enfocado a la resolución preventiva y a la resolución de conflictos como es la mediación y el otro y el otro es como yo digo a veces más paliativo que ya es cuando conflictos son de alta intensidad y las familias acuden al punto de encuentro. Entonces, el punto de encuentro es un servicio de intervención psicosocial familiar y esta intervención es planificada, tiene un carácter temporal que actualmente está previsto que dure de una a dos años y que está destinado principalmente a favorecer el derecho de los niños, las niñas y los adolescentes a relacionarse con sus familias en aquellas situaciones en que la relación se encuentra interrumpida o es de difícil desarrollo y me gusta incidir aquí en que este es un derecho de los niños, no es un derecho y a veces nosotros en nuestra terminología también a veces decimos el derecho del progenitor que tiene el régimen de visitas, no, tiene que estar enfocado sobre todo por primar el interés de los menores y si este derecho es beneficioso para ellos. Por tanto, constituye este lugar, es un lugar que intentan que sea neutral, que está apoyado por un equipo de profesionales entre los que hay psicólogos, trabajadores sociales para intentar que estas relaciones que son dificultosas se lleven a una normalización y los niños se puedan realizar en un entorno mucho más adecuado que un espacio que queremos, nosotros intentamos que sea lo más atrayente, lo más acogedor, pero es un espacio artificial, el espacio natural, la calle, son sus casas y es ahí donde tienen derecho a mantener esas relaciones. hemos estado durante muchos años en una regulación y actualmente desde el año 2019 hay una ley que regula todos estos espacios donde vienen los derechos, los deberes de los usuarios, de los profesionales, bueno, y ahora mismo estamos desarrollando a través de un reglamento con la Comunidad de Madrid que me consta que el Ayuntamiento de Fuenlabrada también está participando. nosotros atendemos situaciones de alta conflictividad parental cuando se ha interrumpido esa relación y hay incluso situaciones en que los menores no conocen a uno del progenitor y facilitamos ese contacto y ese vínculo que no existe. También situaciones en las que los niños por diversas circunstancias pueden mostrar una disposición negativa o un rechazo a esa relación con el otro progenitor. También porque hay circunstancias personales que ocurren a veces en los progenitores que dificultan o que ponen en posible riesgo a los menores. En el caso que habéis hablado antes de trastornos metales, también de adicciones, situaciones de riesgo o también puede haber que los menores se sospeche que puede haber una situación de negligencia o maltrato y hasta que el juez en estos casos puede pensar que es bueno tener el vínculo con el padre pero que lo hagan en un lugar seguro y con garantías. También se nos dan situaciones que los padres o las madres o los familiares que ejercen ese derecho de visitas pues tienen un déficit de habilidades para el cuidado del menor. Entonces ofrecemos un espacio que dé seguridad a las madres sobre todo a aquellas que son víctimas de violencia de género con una serie de protocolos y medidas en cuanto a los tiempos de espera de entrada y de salida del recinto. Este es un tema que nos preocupa mucho y que justamente ha sido esta semana estamos desarrollando con distintos colectivos de igualdad en este reglamento para recogerlo con un sumo detalle para intentar proteger este tipo de situaciones tanto de violencia de género como de violencia intrafamiliar. Las derivaciones aquí principalmente yo creo que lo sabéis son por parte de los juzgados los juzgados de familia los juzgados de violencia y en un alto porcentaje de los juzgados de fuenlabrada. Hay un 5% más o menos de casos que pueden venir de comisión de tutela pero el resto son todos derivaciones judiciales. Por otro lado tenemos un servicio que es completamente distinto y que lo que intentamos con ello es prevenir prevenir para que no lleguemos ante las dificultades que todas las familias tenemos en los momentos del ciclo vital pues hay conflictos tenemos conflictos y el servicio de mediación ofrece una alternativa de resolución de los conflictos que no sea la vía judicial. La participación en este proceso de mediación que está regulado y estructurado en las leyes que os pongo aquí en la presentación la ley de mediación de la Comunidad de Madrid y una ley general a nivel estatal ese proceso es absolutamente voluntario por las personas que acuden al mismo y está asistido también por un equipo de profesionales que actualmente pues hay psicólogos trabajadores sociales y abogados con formación específica en mediación o en los parámetros que marcan estas leyes aquí el acceso es de acceso directo es decir tenemos muchos casos que vienen y muchos recomendados por vosotros por los servicios sociales hay una gran mayoría derivaciones no son derivaciones porque como os voy a exponer ahora los casos mayoritariamente que atendemos son casos de separación divorcio ruptura de pareja y en estos casos el acceso es completamente directo luego hay otros que tienen que pasar por servicios sociales y es Susana Rabar quien nos los deriva a través de un protocolo estas son las situaciones familiares más comunes que atendemos pero ya os digo que el primero de los casos está en torno a un 70% un 70 y tantos por ciento de los casos que al cabo del año se pueden producir también situaciones de convivencia de pareja y hemos visto ahora mismo pues aquellas personas aquellas parejas que no desean separarse pero que sí que tienen dificultades y necesitan de nuestro apoyo para consensuar una serie de medidas que les permita resolver esos conflictos que tienen también como bien decía ahora Sandra nos ha aumentado el caso de los acuerdos en el establecimiento de pautas comunes relativas a las funciones parentales también hay situaciones dificultades intergeneracionales entre adolescentes y progenitores en menor medida y nos gustaría tener más porque sabemos que hay casos y que hay población en el cuidado de personas ancianas o dependientes y en el reparto de bienes seditarios o de bienes comunes familiares todo este tipo de conflictos son los que atendemos en el servicio de atención de mediación familiar en todo este periodo en los dos servicios hemos atendido a 655 personas de las cuales 473 son adultos y 182 menores si bien es cierto que estos 182 menores son mayoritariamente del servicio de punto de encuentro familiar puesto que en el servicio de mediación familiar hemos atendido cuatro en estos 182 nosotros cuando surge la crisis del COVID estamos en el centro hasta el día 31 de marzo atendiendo de manera presencial en ambos servicios y a partir del día 1 de abril pues hemos puesto este plan de intervención porque hemos visto que se ha desarrollado en tres fases la primera sería desde el 1 de abril hasta el día 1 de junio que aquí fue toda la atención que era a través de teléfono y de manera telemática pues las familias de ambos servicios y a partir del 1 de junio hasta el 15 de junio vamos incorporando ya en la presencialidad de las familias en el servicio de punto de encuentro es para los casos que son de entrega y recogida es decir aquellos casos que van a entregarlos al progenitor o el familiar que tiene la custodia de los menores y la otra persona que tiene el derecho de las familias pues lo recoge a través del centro nuestro se mantiene toda la atención telefónica y telemática con las familias y en el servicio de mediación familiar hay principalmente como os decía antes es un servicio es un proceso que está marcado por la ley pues tenemos una serie de documentos y de actos que son formales como por ejemplo el acta inicial que hay que firmar los acuerdos a los que se llegan también hay que firmarlos las partes entonces a partir en esta fase nosotros asistimos ahí a estas familias y a partir ya del mes de junio se reanuda toda la actividad presencial tanto en las entregas y recogidas como en las visitas que se llevan a cabo en las instalaciones del punto de encuentro que pueden ser visitas con la presencia continua de un profesional que las llamamos tuteladas porque estamos siempre presentes en esas visitas o bien visitas supervisadas y también se reanuda ya la actividad presencial en todas las sesiones que llevamos a cabo en el servicio de mediación familiar ¿qué intervenciones hemos llevado a cabo en el servicio del punto de encuentro durante las crisis en las fases 1 y 2? cuando os decía que era principalmente todo lo de la actividad telemática pues las familias nos demandaban información información sobre las situaciones legales sobre el régimen de visitas sobre los compromisos los incumplimientos había sobre todo en los primeros momentos muchísima confusión bueno esta confusión no solamente era por las familias sino también a nivel legal o a nivel jurídico se plantearan cuestiones en los juzgados y fue el tribunal superior de justicia de una ley quien tuvo que dictar unas directrices porque no se sabía valía resoluciones judiciales y no se podía cumplir en esa primera fase dado el confinamiento al que estábamos todos obligados ¿no? hemos hecho mucha intermediación también en el punto de encuentro para que llevar acuerdos acuerdos incluso pues para ahora hemos hecho un resumen de toda esta intervención en la siguiente tabla también también nos han demandado mucha orientación jurídica social y psicológica y el apoyo en el régimen de visitas ya seguramente en la segunda fase más que en la primera estos son los motivos de intervención bueno yo no lo veo aquí porque está todo esto bien los motivos de intervención como podéis ver que nos proponían las familias mayoritariamente era por las dificultades que tenían en comunicarse con sus hijos y con sus hijas aquellas personas que no los tenían consigo también en relación al régimen de visitas cómo poder llevarlo a cabo cómo podía ser que pasara tanto tiempo sin poder tener esa comunicación también sobre la situación del servicio cuándo íbamos a estar operativos cuándo podrían ir a realizar allí las visitas todas estas intervenciones nos llevaban entonces aquí de manera telemática y también en muchas ocasiones hemos conseguido hacer conexiones estando nosotros presentes entre los menores y las familias que tenían el régimen de visitas todo esto es un proceso que ha llevado bastante tiempo porque teníamos que tener lógicamente los medios tecnológicos que los tuviera la familia y también la voluntad por parte de unos y de otros en el servicio de mediación familiar durante este tiempo la intervención se ha centrado principalmente en la continuación de aquellos procesos que teníamos abiertos o incluso se han iniciado procesos nuevos esta situación no ha sido un paréntesis para que las familias dejaran de acudir para desinventar los motivos de conflicto que tenían también hemos tenido una importante solicitud para que le adaptáramos acuerdos y solventar temporalmente cómo hacer el cuidado de los hijos y las hijas es decir cómo podría ser y compensar tiempos que habían además se nos unió aquí el periodo de vacacional de Semana Santa con lo cual había progenitores que tenían que estar con sus hijos una semana y no no podían haberlo realizado para compensar todo ese tiempo y ver desde qué serían acuerdos de estancia de los progenitores de los menores con los progenitores también nos han pedido modificar los acuerdos que tenían anteriormente para adaptarlos a la situación de confinamiento incluso tenían problemas porque eran familias que cada una podía vivir en una localidad diferente y necesitaban tener alguna acreditación para poderse desplazar y que no tuvieran problemas si les paraba la policía o la guardia civil y necesitaban un acuerdo en el que se especificara los motivos por los que se tenían que desplazar como bien habéis dicho nosotros también tenemos un servicio de apoyo psicológico dentro del servicio de mediación que bueno es un un programa de 10 horas semanales a cargo de una compañera que es psicóloga y también ahí se ha tenido que realizar mucha escucha mucha contención por parte de las familias porque bueno pues como bien decíais en algunos casos se ha dado fallecimiento de familiares y era un espacio en el que tenían esa posibilidad de desahogarse porque la ausencia del duelo como muy bien explicado Sandra tiene unas consecuencias terribles y yo creo que lo estamos ahora sufriendo más que antes también las inseguridades económicas se nos planteaban en algunos casos habían perdido su trabajo y en otros casos bueno en algunos de ellos también porque tenían dificultades porque había fallecido en este caso momento el familiar que tenía que contribuir a los alimentos y a la pensión y se había por fallecimiento del mismo pues no tenía ninguna posibilidad de seguir subsistiendo es decir se ha creado muchísima ansiedad que ha sido también atendida desde el servicio de mediación familiar elaboramos una guía de convivencia familiar durante la crisis que el ayuntamiento publicó a través de las redes sociales nosotros hemos visto las voy a pasar las fortalezas que hemos detectado en las familias tanto del servicio y el punto de encuentro para no pasarme las fortalezas de las familias y las conductas adaptativas que hemos visto en el punto de encuentro durante este tiempo nos ha sorprendido que se han podido adaptar de manera al principio de manera muy rápida y han facilitado en el punto de encuentro sabéis que tenemos el conflicto de máxima intensidad pues han adaptado y han facilitado muchos contactos de los menores y de los familiares que tenían el derecho de visitas a través de los medios telemáticos que disponían sobre todo a través de la plataforma Zoom la que estamos utilizando nosotros y que la asociación también lo tenía para facilitar toda esta labor telemática algunas familias también han puesto en marcha y lo que les ha permitido desescalar ese conflicto que tenían y han facilitado de unas maneras más adaptativas para mantener las relaciones entre los menores y sus progenitores logrando un funcionamiento más autónomo esto fue en las primeras bases y nosotros pensábamos que todo esto lo teníamos que aprovechar para que cuando llegase ya la fase de la actividad presencial la tercera intentar que todas ellas todas estas familias que habían logrado todos estos cambios pues ya que se independizaran del servicio que para nosotros eso es el objetivo primordial como os he dicho al principio que los menores se relacionen pero eran conflictos que estaban ahí subyacentes que han aflorado nuevamente y que no no hemos podido en algunos casos sí pero minoritariamente también algunas familias han conseguido encontrar espacios para apoyarse en las necesidades básicas de los niños por ejemplo bueno pues facilitando llevando la comida y el alimento un progenitor a la casa donde estaban sus hijos en compañía del progenitor custodio en cuanto a los retos a resolver en el punto de encuentro de las necesidades que hemos observado y que nos han expresado las familias nosotros consideramos que es una labor importante y primordial el seguir apoyando a las familias para los servicios que descarguen el estrés y la tensión que tanto la dinámica familiar como los aspectos sociales que esta crisis ha conllevado con la precariedad en el empleo pues está provocando bueno situaciones muy muy difíciles en muchas de ellas y ahí la necesidad de aumentar servicios que específicamente apoyen de manera psicológica a las familias como os decía nosotros tenemos un servicio de 10 horas semanales y ya está cubierto intentaremos nuestro servicio serían como 6 8 sesiones vemos que son escasas pero tenemos ya vamos a tener que abrir una lista de espera son casos de alta competitividad de punto de encuentro y también algunos que nos mandáis desde los servicios sociales nosotros tenemos que seguir apoyando a las familias en la regularización y la normalización del contacto entre los menores y sus progenitores ya que se ha observado que esto ha hecho que con frecuencia se ha alterado esa continuidad y ha habido periodos muchos periodos de tiempo sin ningún contacto tenemos que intentar que ahora esa normalidad que tenían esa marcada normalmente por las sentencias judiciales que nos han derivado pues se pueda regularizar y mantener de nuevo en función y en priorizando el interés de los niños y de las niñas desde el ámbito social también hemos visto que las familias monoparentales son mucho más vulnerables y que necesitan un mayor apoyo tanto por las dificultades económicas como por una red de apoyo ya que muchas de ellas hemos visto que no contaban con esta red de apoyo en cuanto al servicio de mediación familiar lo que hemos destacado es que hemos visto que los participantes en el servicio de mediación han presentado una actitud de mayor ayuda mutua sobre todo y una alta disposición a comprender y a empatizar con el otro con la otra parte también hemos observado habilidades y han mostrado mucho interés en aprender y a hacerlo esto de manera telemática nosotros como os decía hemos tenido que cambiar la metodología todo es absolutamente presencial desde que la familia acude allí y nos firma la protección de datos el consentimiento el acto inicial los acuerdos bueno pues todo esto lo hemos tenido que hacer de manera telemática y las familias han mostrado un interés en quererlo hacer es más cuando ya iniciamos la segunda la segunda y la tercera la tercera fase nos decían que si podíamos mantener en aquellos procesos abiertos las sesiones de manera telemática se han adaptado por tanto muy bien a los cambios y han puesto el foco hemos observado en el bienestar de los hijos han incluso tenían dificultades porque los niños estaban con ellos y nosotros preferimos que bueno preferimos es absolutamente necesario que estas sesiones de mediación los menores no estén presentes y se han apañado y lo han han cuidado en extremo para que sus hijos durante las sesiones de mediación que estaban en casa pues no estuvieran presentes en las mismas ha habido un aumento de la comprensión y de la solidaridad tanto para los profesionales que estábamos allí interesándose por nosotros por nuestro estado de salud así como también en el entorno de la familia del otro ante las situaciones que podían plantearse hemos observado una mayor autogestión en la búsqueda en la elaboración y en la puesta en práctica de soluciones alternativas para llevar a cabo durante la pandemia han priorizado y han valorado los problemas disminuyendo la importancia que presentaban las situaciones que vivían de forma preocupante antes del confinamiento y ya por último no sé si Susana me puede permitir porque ya creo que tengo los 15 minutos justos pero es que hemos pasado un cuestionario en este año en el mes de marzo a las familias usuarias del punto de encuentro sobre los medios no sé Susana si puedo o no puedo es brevemente porque solamente costa cuatro preguntas Sí, es interesante trata de serlo más breve Dina, gracias Sí, simplemente es porque es un cuestionario que nos plantearon desde la comunidad de Madrid porque en el punto de encuentro contamos con la subvención también de la comunidad para que se lo pasáramos en las familias en cuanto a los servicios y los usos que han hecho de las tecnologías solo tienen estas cuatro preguntas y los resultados que hemos obtenido han sido los siguientes cuando se les ha preguntado a la primera pregunta que se han hecho uso cuántas veces a la semana han hecho uso de los servicios telemáticos se observa que la mayoría de las familias encuestadas han sido cuatro veces o sea los servicios telemáticos oficados desde el punto de encuentro cuatro veces o más ha habido un 23% en el sentido contrario que no lo han hecho ninguna pero ha sido como veis un alto porcentaje en cuanto a la segunda pregunta en sus considerando las necesidades particulares de cada uno de ellos si están satisfechos y si han sido útiles las actividades que se les ha prestado de manera telemática y ante esta pregunta se puede ver que la mayoría de las familias encuestadas contestan con un nivel máximo de puntuación considerándose muy satisfechas ante las actividades que se han podido realizar de manera telemática la tercera pregunta versaba sobre si han logrado en estos servicios telemáticos sustituir de manera satisfactoria para ellos a los que se presentaban prestaban de manera presencial igualmente aquí los puntos la mayor puntuación está entre el cuatro y el cinco es decir que es muy satisfactorio y altamente satisfactorio en la mayoría y ya la última pregunta es si ellos han contado con suficientes recursos tecnológicos y de conexión a internet siendo uno la mínima y cinco la máxima y aquí tenemos también que claramente han tenido medios suficientes con lo cual bueno esto es algo que también hemos podido nosotros constatar todo este trabajo que lo he intentado obtenir y postreñir al tiempo marcado no habría sido posible sin la entrega de un equipo de profesionales que los he querido saltar aquí que formamos parte de ambos servicios Ana María Alba Ángela Anaquel Eduardo David Ángela a todos ellos y a vosotros muchísimas gracias muchísimas gracias a ti Rosalía por la presentación y gracias también por el esfuerzo que has hecho para tratar de sintetizar todo lo que ha sucedido en este tiempo pues nada pasamos la palabra ahora a Rocío Fresco que es trabajadora social del servicio de salud mental de Fuenlabrada del área de menores adelante Rocío hola hola a todos y a todas y primero agradecer que hayáis invitado a profesionales del centro de salud mental a participar en este encuentro que está totalmente alineado con lo que estamos viviendo reflexionando los profesionales que aquí trabajamos y que sin duda les interesará mucho a nuestros compañeros cuando les traslademos toda la información y todas las experiencias que estéis aquí volcando bueno en mi intervención bueno las ideas que voy a plasmar están muy sintetizadas muy resumidas luego en el momento del debate si os parece pues podéis hacer preguntas aclaraciones voy a hablar sobre el dispositivo del centro de salud mental haciendo referencia al programa de continuidad de cuidados hablaré también de lo detectado y lo que las familias nos han ido transmitiendo en relación a la situación COVID hablaré brevemente de las funciones del apoyo social y de los puntos fuertes detectados en las familias y por último de la gran importancia de la red institucional y de los contextos colaborativos el centro de salud mental se define como un dispositivo de atención ambulatoria para atender personas que presentan sintomatología o psicopatología de las recogidas en las clasificaciones diagnósticas es verdad que no solo va a ser una necesidad emocional la que en un momento dado va a justificar la atención o seguimiento desde un centro de salud mental no tiene que estar esta psicopatología recogidas en las clasificaciones diagnósticas para que se dé la atención ¿cómo se llega al centro de salud mental? bueno como todos sabéis la persona puede ser derivada por el médico de atención primaria hay algunas veces que desde la urgencia o desde la interconsulta también pueden tener una cita en salud mental pero bueno la gran mayoría van a llegar a través de atención primaria pues como un servicio especializado y la atención como también sabéis se divide en infanto juvenil y en adultos a partir de los 18 años de edad el centro de salud mental está adscrito a su hospital de referencia que en nuestro caso es el hospital de Fuenlabrada y en el ámbito de influencia de salud mental de aquí de Fuenlabrada no solo es Fuenlabrada es Fuenlabrada Humanes de Madrid y Moraleja de Medio que eso también va a influir y al terminar cuando hay un trabajo más de red y más comunitario hay como tres mapas mentales el de Fuenlabrada el de Moraleja y el de Humanes de Madrid el centro de salud mental se enmarca dentro de la psiquiatría comunitaria que significa que se pone de relieve el territorio y las personas que en él viven teniendo en cuenta sus vínculos personales familiares e institucionales y que pueden favorecer o dificultar la aparición o la evolución de dichos síntomas el centro de salud mental consta de una serie de profesionales como son psiquiatras psicólogos trabajadores sociales y personal de enfermería y luego en el caso de los menores atendidos en el centro de salud mental la familia va a tener una mayor presencia que en adultos por la responsabilidad que tiene en el cuidado y apoyo a dichos menores para aquellos casos en los que se detecta una mayor gravedad clínica o una mayor gravedad psicosocial los incluimos a nivel interno en lo que denominamos el programa de continuidad de cuidados la gravedad puede llegar a afectar al funcionamiento familiar o escolar social en la salud etcétera y surgirán necesidades en dichos ámbitos que hará que los menores en esta situación requieran un acompañamiento más prolongado y en ocasiones puede llegar a ser más intenso y en colaboración inevitablemente con servicios sociales colegios institutos equipos de orientación atención primaria y otros recursos comunitarios dentro de servicios sociales unidad PISA a veces con FENCAP todo tipo de asociaciones asociaciones deportivas asociaciones específicas de la red de discapacidad etcétera llega la pandemia llega el confinamiento ya hace más de un año para trastocar en aquel momento la atención prestada en el centro de salud mental ¿no? el centro de salud mental ha permanecido abierto durante todo el confinamiento realizándose en un inicio marzo y abril del 2020 las atenciones de manera telefónica y se rediseña la intervención para establecer un seguimiento a los casos del programa de continuidad de cuidados atender las primeras consultas de evaluación para evaluar la gravedad de cada caso y si se podía posponer o atender sin demora y los casos de atención en crisis ese es un primer rediseño al inicio de la pandemia y del confinamiento y están como estos tres grandes bloques aunque los casos graves siempre están atendidos presencialmente ya en mayo avanzábamos en mayo de 2020 las primeras citas de evaluación ya eran presenciales y en el mes de junio las citas ya empezaron a ser presenciales en su gran mayoría hasta la fecha actual que son presenciales prácticamente todas ¿qué hemos detectado a consecuencia de la pandemia y del confinamiento? desde mi puesto como trabajadora social en el centro de salud mental hay familias que me han transmitido su impresión de que sus hijos e hijas han empeorado con la pandemia con el confinamiento ellos transmiten como sus hijos han empeorado en esta situación ellas transmiten también que han dejado de tener contacto con familiares y amigos con los que antes quedaban para tomar algo que los abuelos y las abuelas ya no han podido ayudarles en la conciliación familia-trabajo con la sobrecarga que esto puede llegar a suponer que han dejado de realizar actividades que antes realizaban todo tipo de actividades deportivas baile manualidades etcétera eso también se interrumpe que sus hijos e hijas han dejado de realizar actividades extraescolares o de otro tipo que antes también realizaban en algunos casos ha habido situaciones de ERTE desempleo en algunos casos sus hijos o hijas se han descolgado del instituto o del colegio en algunas familias algunas familias no tenían medios tecnológicos para las clases online de sus hijos para el instituto algunas familias me transmitían su impotencia para que sus hijos cumpliesen al inicio el confinamiento y se ve un incremento del tiempo ellos transmiten un incremento del tiempo de uso de internet por parte de sus hijos e hijas a lo mejor también ellos estas situaciones que las familias han ido transmitiendo me han hecho pensar mucho en las funciones del apoyo social en la vida y en la salud de las personas y que se han visto muy afectadas muy negativamente la función socializadora que tiene que ver con que aprendemos a relacionarnos con los demás y aprendemos habilidades sociales estando en contacto con otras personas ocurriendo este aprendizaje en todas las etapas de la vida dado que la capacidad de aprendizaje dura toda la vida la función informadora a través de la cual obtenemos información y orientación en cuestiones importantes para nosotros y ayudándonos a tomar decisiones siendo estas decisiones pasando estas decisiones a formar parte de nuestra experiencia personal y de nuestra biografía la función emocional que nos brinda la oportunidad de expresarnos de sentirnos escuchados comprendidos valorados aceptados y podemos percibir que somos importantes para los demás y la función instrumental con la que aprendemos habilidades de afrontamiento y vamos aprendiendo a qué hacer ante ciertas situaciones todo esto se ha caído se ha visto afectado muy negativamente además este apoyo social de este apoyo social puede llegar a surgir el apoyo mutuo que como sabemos es transformador de la experiencia de sufrimiento una oportunidad de ayuda para uno mismo y para los demás llegando a la ayuda paradójica que nos enseña que dar ayuda a los demás también es beneficioso para quien da dicha ayuda y transforma nuestra identidad pasamos de ser una persona desvalida que necesita ayuda a ser una persona capaz y ayudadora todo esto se ha visto afectado negativamente y nos hace ver la gran importancia de evitar el aislamiento de las personas con las que trabajamos ahora más que nunca siendo todo esto difícil de trabajar también en este momento los niños y adolescentes también han visto cómo desaparecía su grupo de iguales tan necesario para su desarrollo en esta etapa vital por otro lado también han sido detectadas fortalezas también hemos detectado cómo ha habido familias que han sabido establecer rutinas que han utilizado las múltiples guías de actuación en tiempos de pandemia y confinamiento que les han llegado por diferentes días y como decía la compañera de AFROME ellos habían diseñado también una que han podido apoyar a sus familiares a los hijos en las rutinas académicas a las personas mayores con discapacidad han podido organizarse y apoyarla que han usado las nuevas tecnologías para conectarse con sus familiares y amigos que han podido estar más presentes en casa han podido estar más presentes en la vida familiar y en casa al estar teletrabajando y también ha habido hijos adolescentes que una vez se iba pudiendo salir de casa lo han hecho con cuidado y moderación para no contagiar a sus familiares mayores o de riesgo que estaban en sus casas toda esta experiencia nos ha hecho valorar la importancia de la red institucional y de los contextos colaborativos en nuestro trabajo y en el bienestar de las personas muchos de los casos con los que trabajamos necesitan para una mejor evolución el trabajo en red con el resto de dispositivos de la comunidad desde el CSM previamente a la pandemia y ahora se ha ido rescatando se mantiene en relación con múltiples entidades despaco solo algunas como servicios sociales los programas de familias los tenemos muy presentes PISA tenemos muy presentes también los grupos que organizan para familiares los colegios los institutos los equipos de orientación educativa pedagógico la casa de la mujer con su punto de violencia asoramiento que hacen a diferentes niveles el programa conectadas las actividades que ya han ido organizando echamos de menos el grupo entre jóvenes que lo teníamos también muy presente toda la red de asociaciones de discapacidad intelectual la red de asociaciones TEA la red de asociaciones de personas inmigrantes asociaciones deportivas como Arbifuela tenemos constantemente coordinaciones con ellos por otro lado tenemos en nuestro mapa mental no tanto porque nos coordinemos sino porque informamos derivamos y orientamos hacia ellos las actividades organizadas por la concejalía de infancia y adolescencia la concejalía de deportes que están abiertas ahora las cuenlicolonias tan importantes para niños y niñas que o bien pasan mucho tiempo solos o bien es necesario reducir el tiempo de contacto con las familias los centros culturales asociaciones la universidad popular sabemos que organizan muchas actividades que son muy 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 importantes para las personas toda esta red de recursos se ha visto gravemente afectada por la pandemia afectando al trabajo cotidiano y viéndonos viéndonos y viéndose las personas con las que trabajamos aisladas angustiadas y con incertidumbre además ha habido difícil acceso a instituciones tan necesarias como el INSS y el SEP la salud está en todas partes que como venimos haciendo habitualmente entre todos es tarea de todos entendiendo la salud no como la ausencia de enfermedad sino como un estado de bienestar en lo físico psicológico y social tal y como lo define la OMS y por mi parte esto es lo que os transmito y luego en el debate podemos seguir intercambiando impresiones bueno muchas gracias Rocío por su presentación yo creo que ha sido muy clara y muy concisa pasamos entonces a Genoveva Genoveva Agustillo Genoveva Agustillo Gálvez es psicóloga clínica y es la coordinadora del área de Infanto-Juvenil de Salud Mental hola buenos días aquí andamos buscando intentar eso estar ahí como muy ajustadita a los 15 minutos ¿de acuerdo? bueno saludaros a todos gusto por reencontrarme con algunos y bueno y por conocernos ¿no? a los próximos yo voy a estar compartiendo también pantalla con este trabajillo que hemos hecho a ver diapositiva bueno supongo que se ve ¿no? sí se ve sí se ve muy bien vale bueno yo quería como comentar cosas en general aparte de haber cogido algún estudio por ahí de asociaciones de psicología y psiquiatría infanto-juvenil pero bueno ya sabéis cómo está la salud mental está en la prensa ¿no? las noticias así que bueno era de esperar por otro lado esta pandemia y las medidas de contención derivadas de ella han supuesto un impacto en la infancia y adolescencia en todos los aspectos de la vida de los niños estos niños han estado y están sujetos a las variables que la población general está afrontando en su conjunto con la característica añadida de la vulnerabilidad inherente a su condición infantil y además tendremos que considerar que muchas de las medidas que se han tomado han supuesto la interrupción de su desarrollo y un impacto en la organización de la personalidad y las experiencias emocionales lo que tendrá una expresión a medio y largo plazo durante el confinamiento y aquí es donde digo que tomamos una bueno sí estudios ¿no? que se han ido haciendo también por parte de salud mental de distintas partes de España en este caso son profesionales de distintos servicios públicos de salud mental hicieron una revisión de las experiencias y demandas asistenciales que se dieron durante el confinamiento y forman parte como decía del informe que aportaron en colaboración con diferentes asociaciones de psicología y psiquiatría infantil juvenil y uso este uso este estudio que voy a comentar un poco porque porque me parece importante como ir un poco ¿no? mirar atrás para imaginar cómo tenemos que actuar a partir de ahora o cómo intervenir bueno también se vieron ¿no? o se intenta sacar o entresacar los puntos fuertes que ayudaban a los niños en aquellas épocas y también se vieron aquellas variables que fueron factores de riesgo y que ya en estos momentos se relacionaron con descompensaciones psicopatológicas la infancia no tiene voz propia pero demanda atención y cuidado desde una perspectiva de atención con proyección de futuro la reflexión sobre el estado de la infancia durante el confinamiento espero que nos dé luz bueno así el primer gatillo que tenemos son las principales reacciones observadas según franjas de edad y bueno yo te voy a resumir todo de todas maneras entre los 0,2 y 3 y 6 años destacar las dificultades referidas por las familias para compaginar cuidados de los hijos y teletrabajo sobre todo al disminuir los apoyos externos de abuelos o centros educativos se dieron regresiones dificultad en la configuración del sueño en la desescalada aparecieron algunas reacciones de habitación a salir a la calle y acercarse a sus amiguitos cuando la relación padres-hijos era buena se referían emociones positivas de disfrute del tiempo juntos e incluso grandes avances en el desarrollo y conductas de autonomía de estos niños pequeñitos por otro lado las familias desorganizadas reportaron más quejas del comportamiento de los menores en cuanto a la franja de edad de los 7 a 12 años la vivencia del confinamiento fue mejor cuando la regulación de los horarios fue más flexible o sea encontramos mejorías o situaciones mejores cuando los papás eran más flexibles hubo una importante repercusión de las tareas escolares sobre todo cuando el nivel de exigencia era alto y la tarea era intensa por parte de los coles hubo una importante repercusión de los problemas en las dinámicas familiares y concretamente de la violencia intrafamiliar los niños y niñas que tenían dificultades en el aprendizaje escolar y que han podido recibir una atención adecuada de sus padres porque tuvieron tiempo y capacidad pues se vio que experimentaron una mejoría al mismo tiempo las dificultades materiales como el acceso a internet que todos hemos estado comentando pues han supuesto una brecha y una desigualdad las tensiones con las tareas escolares y el malestar surgido produjeron problemas emocionales y de comportamiento no al principio que hubo una reacción como más de estar a gusto juntos y aliviados porque no íbamos al cole pero con el paso del tiempo empezaron a ser el detonante mayor la relación online con los compañeros supuso un alivio pero no para los que ya tenían problemas relacionales que no pudieron poner en uso estas tecnologías para mantener la relación en los adolescentes de 13 a 17 años decir que aquí era muy dispareja las reacciones dependían mucho del chaval digamos destacar la repercusión de las tareas escolares también cómo vivieron la menor presencia de sus profesores la dificultad de organizarse solos pues bueno los que iban con mejores notas o mejor rendimiento pues les aumentó bastante la ansiedad y la preocupación por estos temas pero los que iban mal acabaron descolgándose con muchísima frecuencia hubo más descontrol de horarios y tendencia al horario nocturno como modo de privacidad del resto de la familia que llevó a importante desregulación de horarios y bueno señalar que al ir acercándose a la desescalada los padres ya transmitían que los chavales de esta edad tenían mucha inquietud por ir saliendo ya sufrieron más que los más pequeños también el estudio habla un poco de cómo fue la evolución por perfiles digamos de diagnósticos el perfil de autismo bueno es que claro con el autismo con los TEA pues hay reacciones contrapuestas en algunos una mejora asociada a la disminución de factores sociales estresantes sobre todo cuando retomaron unas rutinas distintas y en los casos con comorbilidad asociada y mayor necesidad de soporte institucional pues hubo un empeoramiento franco que todos recordáis que hubo que hacerles como unos permisos para que pudieran salir etcétera por otro lado el uso abusivo de pantallas y el aislamiento social son algunos de los efectos del confinamiento más habituales en estos niños bueno también se han recibido mucha demanda sobre los casos con perfiles de TDAH y conductas disruptivas y estos han requerido más acompañamiento terapéutico sobre todo con las familias otros perfiles los ansiosos y con síntomas de depresión pues claro estos se aliviaron muchísimo en el confinamiento estaba muy a gusto pero claro se reforzó mucho esta manera suya de evitar las situaciones y en el desconfinamiento han ido intensificando mucho su sintomatología y también ha sido ha habido muchos empeoramientos en los trastornos de alimentación sobre todo porque claro tuvieron que dejar tratamientos intensivos y bueno como se ve ahí un poquillo uno de los factores los factores que descompensaron sobre todo son las situaciones escolares y sociofamiliares los principales factores de riesgo que observamos se refieren a la precariedad de recursos materiales y sociales porque ahí claro si tienen tiempo y se pueden organizar para atender a los niños o para atenderlos tanto la crianza como las tareas escolares etcétera pues la dinámica sufre menos eso está acantado así que bueno la precariedad de recursos materiales y el otro factor importantísimo pues las dificultades o la falta de habilidades de crianza las situaciones de violencia intrafamiliar y las pérdidas de familiares cercanos por la pandemia son motivo de preocupación especial existe el riesgo de que la brecha digital suponga una exacerbación de las desigualdades en familias especialmente desfavorecidas con todo que es lo que estamos viendo son puntos como que hacen que despierte la conflictiva posteriormente la angustia y salir pitando por objecia entre los factores de protección encontramos las condiciones de vida adecuadas como un factor de protección evidente y la presencia de dinámicas familiares saludables como estaba diciendo antes este estudio también trae una especie de idea de donde podíamos encontrarnos los problemas como el estrés postraumático pero bueno no está siendo tan intenso yo creo que todo lo que hicimos todos porque todos lanzamos guías por todos lados de que hacer durante el confinamiento y bueno excepto el personal sanitario no parece que haya tanta frecuencia como imaginamos y como hay recogido de otras pandemias de otras épocas bueno lo que es el miedo a los duelos en la familia y quizá estemos estamos todos no solo nuestros pacientes más tristes y quizá cualquier cosita cualquier pérdida bueno cosita pequeñas pérdidas traen atrás todas las que hemos pasado estas épocas y entonces se desacervan ahora y bueno son cosas perspectivas que se hizo entonces y que ahora bueno pues algunas se están cumpliendo tras notar desde la primera oleada con el cierre de las escuelas y el posterior confinamiento hasta ahora ya hemos aprendido que la recuperación de una cotidianidad normalizada para nuestros niños y adolescentes tardará en llegar más de lo que imaginábamos en aquellas primeras semanas parece ser que el fin de esta crisis no será antes dicen del primer semestre de 2022 y la población estará sometida a estrés psicosocial aún durante más tiempo actualmente se comienza a sentir la mejoría de las reacciones emocionales intensas en pacientes con buenas capacidades y que mejoran conforme ponen en marcha a sus propios recursos adaptativos al tiempo que la propia sociedad emite discursos más esperanzadores con el avance de las vacunas no obstante nos tenemos que ocupar de las probables secuelas en las poblaciones más vulnerables que cursan con descompensaciones y que permanecerán a lo largo del tránsito por toda esta crisis psicosocial los niños es una de nuestras poblaciones vulnerables no en pleno desarrollo de su cuerpo y de su mente requieren el aporte de una estructura social donde se inserten y que haga posible el desarrollo de la conciencia de su propio ser y de sí mismo como único y diferente para este desarrollo será necesario un interjuego entre los parecidos las semejanzas y las diferencias con sus iguales y también con otros adultos diferentes de sus padres por supuesto la estructura social también es imprescindible para la incorporación de normas y usos sociales pero también para obtener los beneficios de la pertenencia al grupo a través de la regulación de las emociones en nuestra experiencia las personas con problemas de salud mental tienen dificultades de manera principada para poder armar su particular red social donde entretejer este desarrollo personal e individual para posteriormente sentirse integrado socialmente por supuesto sin eso no se podrán establecer los grupos naturales de apoyo psicosocial que todos necesitamos para ir superando las crisis de la vida en este sentido las instituciones públicas estamos llamados a proveer o facilitar de alguna forma la creación de estas redes organizando espacios de integración para cada niño que lo necesite optimizando la contención y el sostén que mejorará la organización de la personalidad y el pronóstico respecto a sus capacidades futuras el desconfinamiento produjo gran alivio y la vuelta a los colegios e institutos fue muy positiva no obstante el resto de las redes grupos extrasolares asociaciones deportivas apoyos lúdicos etcétera están tardando en rearmarse y las repercusiones de los factores de riesgo antes mencionados mantenidos durante tantos meses en nuestro outorno están empezando a eclosionar y aumentar significativamente la demanda de atención en las urgencias del hospital y en otros de todos los servicios que se atienden crisis en realidad siendo la población de entre 9 y 17 años la que en este momento está presentando mayor frecuencia de patología aún entre los compañeros del programa infantil del centro de salud mental observamos más presencia de sintomatologías derivadas de conflictos parentales situaciones de supuestos malos tratos que aparecen como como derivación a salud mental de adolescentes con autolesiones como muy adelantado en la edad de las autolesiones aumento significativo del asentismo escolar sobre todo de adolescentes que se han desenganchado del curso pero ahora se suman más casos de niños de 10 y 11 años ha aumentado la patología TOC y el trastorno excesivo compulsivo todos lo sabéis y mucha presencia de sintomatología de tipo depresivo ya o sea lo comportamental está tomando ya el cariz de lo depresivo y bueno decir que debido perdón debido al incremento del número de ingresos en Madrid se reconvirtió una unidad de hospitalización de adultos del Gregorio Marañón en una de adolescentes hasta que se ha podido abrir una nueva unidad de adolescentes en el hospital de 12 de octubre unidad de hospitalización también se ha abierto un hospital de día en la Paz y bueno según datos de la asociación madrileña a pesar de todo esto diariamente hay una media de 20 niños niñas y adolescentes en lista de espera para ingresos urgentes en toda la comunidad de Madrid con picos de hasta 35 niños al día los casos más graves tienen que esperar en las urgencias de los hospitales durante 3 o 5 días hasta que puede ser ingresado en un hospital los casos que pueden aguantar en una situación precaria en sus homicidios pueden demorarse hasta un mes para una hospitalización de carácter urgente en concreto en el hospital de Fonlabrada se han duplicado las urgencias psiquiátricas en menores en algunos centros educativos terapéuticos hospitales de día la lista de espera para presentar casos no para que les presentemos y les digamos que hay un caso nuevo para meter en su lista de espera bueno pues tenemos una lista de espera de llegar hasta enero de 2022 para volver a la estabilización conductual de nuestros adolescentes requeriremos del refuerzo de los distintos servicios de atención en crisis pero no perdamos de vista que nuestro objetivo es la integración social de ellos de nuestros pacientes la normalización de su cotidianidad y proveerles de un entorno social suficiente para su desarrollo más óptimo es necesario poner el foco de nuestra respuesta a esta situación en nuestra vocación de trabajo comunitario atendiendo los determinantes sociales de la salud y en concreto de la salud mental sin medicalizar ni patologizar malestares que pertenecen a ámbitos colectivos y sociales tenemos por delante un trabajo entre todos los agentes para desarrollar estrategias integradoras que contemplen y aborden las fuentes del sufrimiento favoreciendo que nuestra población infantil tenga una vida más estable infeliz muchas gracias a todos y vamos a ver qué tiempo nos quedará luego cuando acaben las compañeras para poder participar del debate bueno gracias gracias Genoveva muy gráfico tu presentación pasamos a la última presentación que es de Laura París Jiménez que es trabajadora social de la asociación grupo de apoyo a familias monoparentales de Fuenlabrada y después abriremos el turno de preguntas buenos días a todos y a todas lo primero por supuesto agradecer la oportunidad de participar en estas jornadas y ofrecernos este espacio que nos permite reflexionar y mejorar nuestra intervención voy a intentar ser breve sé que nos hemos ido un poquito de tiempo así que intentaré sintetizar yo también quiero compartiros una presentación a ver si puedo vale bueno quiero empezar un poco planteando que las consecuencias de la pandemia son más graves para las personas que ya de por sí parten con una situación desfavorable o de vulnerabilidad social como es el caso de las familias monoparentales por ello me parece importante dedicar un minutito a contextualizar las características de este tipo de familias en España a día de hoy los hogares monoparentales ya representan un 10,3% del total llegando casi a los 2 millones el 83% de estas familias monoparentales están encabezadas por mujeres por eso mismo hay muchos colectivos que reivindican que igual no deberíamos de llamar familias monoparentales sino monomarentales el 53,3% de las familias monoparentales se encuentra en riesgo de exclusión o pobreza la mayor dificultad que tienen estas familias es el acceso al mercado laboral un 43% más o menos de estas mujeres no tiene trabajo y el 17% tiene una ocupación sin contrato este es el caso precisamente de las usuarias de nuestra asociación la mayoría tienen pequeños trabajos marginales 7 de cada 10 lleva más de un año sin empleo aquí podéis ver en el gráfico el porcentaje que llama la atención el 83% mujeres nuestra asociación pertenece a la red estatal de asociaciones de familias monoparentales esta red es una es una red que fundó la federación FAMS allá más o menos del año 2008 la FAMS es la federación de asociaciones de madres solteras y el objetivo de esta red era ponernos en contacto a todas las asociaciones que trabajamos cada día con las familias monoparentales para de esta forma trabajar en red y aunar resultados una de las reivindicaciones mayores de nuestra red es básicamente que se normalice de forma legal a las familias monoparentales ¿qué quiere decir esto? en la actualidad no existe a nivel estatal ninguna ley que represente a las familias monoparentales sí que es cierto que se están dando pasitos poco a poco y hay algunas comunidades que sí han normalizado y han creado unas leyes que cubren y respaldan a estas familias sería el caso de Aragón creo que Navarra también comunidad valenciana Cataluña y Cantabria si no me equivoco pero en el resto de las comunidades hay un vacío legal increíble y esto al final para las familias las provoca todavía mayor vulnerabilidad porque las deja en un limbo administrativo la federación realizó a finales de abril un sondeo a estas familias monoparentales nos pidió colaboración también a nosotros para que nuestras usuarias nuestras mujeres explicaran cómo se habían sentido en la pandemia y bueno no me quiero enrollar mucho aquí porque si no se nos va a ir el tiempo pero más o menos los resultados que se vieron en el sondeo es realmente lo que hemos detectado nosotros en nuestra propia asociación ¿qué es lo que hemos detectado? ¿cuáles han sido las dificultades mayoritariamente que nos hemos encontrado? básicamente todas en relación a las necesidades de apoyo extra familiar y económico las redes de apoyo de estas mujeres se han visto reducidas si ya de por sí tenían unas redes mínimas con la pandemia ha sido ya increíble ¿no? es una de las cosas que más nos han comunicado las familias ha aumentado el desempleo los ERTE y la incertidumbre laboral por supuesto como ya han comentado las compañeras anteriormente dificultades para abordar el teletrabajo si bien es cierto que por una parte el teletrabajo ayuda a conciliar por otra parte no es tan fácil técnicamente sí pero a la hora de la verdad en la práctica imaginaros poneros en situación de una familia monomarental una madre a la cabeza que tiene que teletrabajar y a la vez cargar con todas las responsabilidades del hogar familiar ha sido muy duro ha sido muy difícil recuerdo perfectamente muchísimas conversaciones con ellas en las que decían Laura no podemos más me estoy volviendo loca estaban muy nerviosas muy histéricas la situación era muy complicada para ellas por supuesto algunas de las otras dificultades que hemos visto ha sido que parten ya como os decía al principio parten con unas condiciones peores que el resto o que la mayoría no cuentan con medios suficientes para afrontar ese confinamiento imaginaros familias que tienen unos recursos económicos bastante bajitos que han tenido que estar en casa a lo mejor sin poder poner la calefacción no tenían espacio suficiente los hijos no contaban con un espacio suyo para estudiar eso nos lo han dicho muchísimo las familias lo difícil que ha sido el colegio en casa para estas madres y para sus hijos y para sus hijas la mayoría no tenían internet en casa de las socias con las que trabajo en la asociación no tenían ordenadores tenían que hacer los deberes en el móvil lo han pasado duro lo han pasado difícil dificultades de conciliación como estamos diciendo y como no la carga mental la carga emocional que ha supuesto para estas familias toda la problemática de la pandemia ser el único progenitor a cargo de los hijos multiplica más todavía esta carga emocional que hemos estado viendo con las exposiciones de las compañeras y por supuesto multiplica sus quehaceres y sus responsabilidades domésticas y laborales todo ello a que nos lleva a un mayor riesgo de aislamiento y soledad si me preguntáis ahora mismo cuál es la palabra que más he escuchado durante el teletrabajo a mis chicas a mis mujeres ahora os cuento un poquito el perfil que tenemos en la asociación porque es muy variado precisamente porque las familias monoparentales ya de por sí son variadas el perfil es muy vario pinto por así decirlo la palabra que más he escuchado es soledad mucha soledad muchísimas de estas familias no tienen red social no han contado con apoyo recuerdo al principio de la pandemia cuando me decían Laura ¿cómo voy a comprar? ¿cómo voy a comprar si no me puedo llevar a mi hija? era difícil poder afrontar esa cuarentena para ellas ¿qué medidas hemos tomado desde la asociación para afrontar la pandemia? bueno antes de esto quiero hacer un pequeño inciso y es lo que os decía comentaros un poquito cuál es el perfil de la asociación que es un perfil heterogéneo por un lado está la típica familia monoparental compuesta por una madre y sus dos hijos imaginaros pero también tenemos mujeres más mayores de 50 a 60 años que llevan muchísimo tiempo en la asociación muchas de ellas fundaron esta asociación porque la asociación de familias monoparentales tiene una trayectoria tremenda diría que de 30 años 30 a 31 años muchas de ellas formaron la asociación en ese momento sí que tenían esas carencias esas necesidades como familia monoparental pero se han quedado para apoyar a todas las familias y a todas las mujeres más jovencitas que nos van llegando esta es una de las funciones primordiales de esta asociación el propio nombre lo indica un grupo de apoyo a familias monoparentales siempre se ha dado prioridad a ese aspecto de apoyo de unión y bueno por lo tanto nos hemos encontrado situaciones muy diferentes con respecto a la mamá con sus hijos y luego a otras mujeres que ya están solas incluso sus hijos ya han volado pero siguen siendo socias y nuestras y tenemos que trabajar con ellas disculpar que hable siempre diciendo socias y a lo mejor no socios claro que los tenemos y además los apreciamos muchísimo pero creo que es un 4% en la asociación mayoritariamente son mujeres entonces bueno lógico que me dirija directamente a ellas bueno ya dicho esto sí que me centro en las medidas que afrontamos desde la asociación el día 12 de marzo la asociación se cierra se cancelan todas las actividades grupales y las profesionales continuamos con la atención bajo la modalidad de teletrabajo la atención presencial se reanudó el 26 de octubre y este mayo tenemos previsto empezar o intentar retomar las intervenciones grupales a ver qué tal nos sale vamos a empezar con grupitos muy reducidos evidentemente porque en nuestra en nuestro local tenemos un local que está bastante bien pero bueno el espacio es reducido y tendrá que ser 5 o 6 personas en la sala pero bueno lo echan mucho en falta y creemos que es interesante que podamos ir retomándolo ¿qué hemos ido realizando desde la asociación? una de las primeras medidas que tomamos fue la realización de un taller que denominamos reto de los jueves y los sábados me gustaría hacer aquí nada detenerme un poquito que sé que no me tengo que enrollar pero sí que quiero que entendáis la filosofía de esta asociación por un lado está toda la parte profesional que les brindamos somos una psicóloga una monitora para atender a los menores y yo con la trabajadora social entonces está toda esa parte más profesional para ir superando sus conflictos que les acarrea la situación de monoparentalidad pero una parte súper importante en la asociación son sus reuniones ellos se reúnen siempre los jueves y los sábados ¿por qué? porque las familias monoparentales arrastran esa soledad y es una de las cosas que siempre que siempre nos dicen y cuando cuando uno de repente tiene que afrontar la monoparentalidad en solitario se queda muy aislado y estas reuniones el objetivo que tienen es que por supuesto ampliemos esa red social tan importante para todos y para todas claro cuando la asociación cierra sus puertas para muchas de estas mujeres se les vino el mundo abajo como a todos pero esas reuniones a las que estaban acostumbradas teniendo en cuenta además que el colectivo es un colectivo con unos recursos económicos muy escasos muchas veces sus salidas eran esas ir los jueves y los sábados a la asociación entonces bueno pues se nos ocurre a mi compañera la psicóloga y a mí crear un grupo de whatsapp por supuesto con la participación voluntaria los que quisieran participar y mandarles para cada jueves y para cada sábado algún reto y de esta forma en el horario que abre la asociación que es de 6 a 9 nos conectábamos y ellas podían sentir que estábamos que seguíamos ahí y que seguían teniendo ese apoyo de sus compañeras de la asociación bueno quiero comentar que fue una experiencia súper enriquecedora súper bonita las familias estaban muy agradecidas decían que esperaban los miércoles porque era cuando ellas se preparaban su reto y los viernes con un entusiasmo increíble y yo creo que les vino muy bien para afrontar ese confinamiento también creamos un taller de grupo de apoyo tres veteranas tres socias que llevaban un porrón de años estuvieron con su móvil 24 horas disponibles disponibles para si alguna familia alguna mujer necesitaba hablar a cualquier hora pudieran hablar con ellas porque como os decía es que esta asociación es eso es un grupo de apoyo el taller Arantiendo es un taller que llevamos muchos años haciendo en la asociación que ofrece esos jueves y esos sábados pequeñas charlas pequeños coloquios entonces los retomamos en modalidad online esto es curioso porque bueno la asociación en general tiene muy pocos medios económicos y muy pocas posibilidades técnicas teníamos una web pero bueno una web muy básica no tenemos informáticos que nos hagan mantenimiento es todo muy de andar por casa en ese sentido entonces bueno en la pandemia hicimos un blog con nosotras mismas con nuestras con nuestras posibilidades para que estuvieran mucho más conectadas las socias y los socios y en este blog metimos distintas secciones y entre ellas era la de las charlas pero en modalidad online y el dato curioso que os quiero decir es que a través de la plataforma Haces Falta que es la plataforma que normalmente nosotras usamos para buscar voluntarios porque este taller se nutre por un lado damos las charlas a las profesionales pero también siempre buscamos voluntarios y voluntarias bueno lanzamos la oferta y no os podéis imaginar el aluvión fue sorprendente nos contestó muchísima gente interesada en ofrecer charlas y he de decir que de muchísimos países sobre todo de Francia y Portugal y de países sudamericanos podéis ver el yo os pasaré toda la información si os interesa a alguien ver el blog porque son súper chulas las charlas e interesantes por supuesto hicimos una coordinación con la junta directiva en todo momento seguimiento telefónico de los socios en intervención y también seguimiento de los socios sin intervención para supervisar el impacto de la pandemia en estas familias con respecto a la intervención en el área psicológica nuestra compañera la psicóloga ofreció apoyo relativo a la enfermedad en sí tuvimos muchas socias que se contagiaron porque la mayoría de las personas que sí trabajan de las mujeres que trabajan lo hacen en residencias en ayuda a domicilio y muchísimas se contagiaron y bueno fue duro también claro fallecieron muchos padres de nuestras usuarias por lo que os decía porque hay un porcentaje de la asociación que se ha ido haciendo mayor y tienen padres muy mayores y hubo que lidiar mucho con eso y por desgracia también tuvimos algunas pérdidas de socios y de socias con respecto al impacto psicológico y a las dificultades y problemas psicológicos que hemos detectado lo voy a decir muy rápido porque creo que ya lo hemos hablado en todas las intervenciones incertidumbre y miedo aislamiento soledad ansiedad estrés han aumentado los síntomas depresivos los malestares físicos las dificultades para apoyar a los hijos en la tarea educativa es otra de las demandas que nos hacían también les angustiaba mucho cuando tenían que conciliar y salir a trabajar con quien dejara a los niños con quien dejara a los niños y a las niñas y tuvieron que tirar de los abuelos aunque fuera un colectivo de riesgo pero muchas de ellas no tenían otra oportunidad y eso les creaba mucha angustia y mucha ansiedad con respecto a la intervención del área del trabajo social he seguido realizando una intervención social y familiar directa en un primer momento se informó sobre la enfermedad la prevención las diferentes medidas que iba tomando el gobierno para que tuvieran toda la información actualizada se informó de todos los recursos que fue ofreciendo el ayuntamiento y por supuesto se garantizó el acceso a los diferentes recursos apoyo en las diferentes gestiones con la administración esto fue una locura porque todas lo sabéis lo difícil que ha sido contactar con las administraciones partíamos de que nuestro colectivo como os digo no tienen mucha no son muy diestros en las nuevas tecnologías ha sido muy difícil para ellas tuvimos que hacer un apoyo constante hacerles las gestiones directamente porque es que no había forma con los ERTE pasó lo mismo no cobraban los ERTE había que apoyarles para reclamarlos para hacer un seguimiento bueno una vez que ya la pandemia se levanta el estado de alarma tenemos que centrarnos mucho en la orientación laboral porque muchas de ellas perdieron el trabajo apoyo en la solicitud del ingreso mínimo vital pues lo mismo como el colectivo con el que trabajamos en la asociación no tiene suficientes recursos y no se les dan muy bien las nuevas tecnologías pues hubo que apoyarles completamente en la solicitud del ingreso formación básica de alfabetización digital por lo que os digo porque casi no sabían cómo conectarse cómo podíamos hablar con ellas a través de Zoom bueno eso fue un trabajillo también ahí con ellas fortalezas que hemos visto en las familias monoparentales yo creo que un poco ya las habéis dicho casi todas las compañeras la resiliencia por supuesto además las familias monoparentales ya saben mucho de esto así que les ha resultado fácil en la pandemia la capacidad para toma de decisiones al final afrontar la responsabilidad parental uno solo te obligan sí o sí a tomar decisiones los niños y niñas han aprendido a asumir nuevas responsabilidades los miembros familiares han podido estar cerca compartir momentos juntos y también a destacar que los hijos y las hijas de una familia monoparental suelen manifestar mayor independencia ¿qué retos tenemos por delante? ¿qué retos nos planteamos? estamos creando una comisión COVID que funcione como grupo de apoyo ya que en la cuarentena se formó ese pequeño grupo de apoyo como os decía antes con tres veteranas pues hemos querido que esto siga hacia adelante creemos que necesitamos formación en alfabetización digital para ellas porque lo han tenido complicado con las tecnologías medidas de conciliación proyecto en refuerzo escolar acceso al mercado de trabajo creación de una bolsa de vivienda que es una asignatura pendiente siempre que nos reunimos con Marisol de Casa de la Mujer lo tenemos en mente lo bueno que sería poder ponerlas en contacto entre ellas para que pudieran compartir piso y bueno queremos seguir luchando para conseguir una ley de familias monoparentales como os decía al principio ya para terminar muy rápido muy rápido sí que quiero leeros algunos de los testimonios que nos han dicho nuestras socias y socios Laura 42 años me sentí asfixiada encerrada todo el día con mis padres y sin intimidad Laura es una mamá monoparental que no tiene capacidad económica para vivir independiente y tiene que estar en casa con sus padres y le ha resultado muy difícil mi cuarentena consistió en intentar teletrabajar con un bebé de nueve meses terminé histérica llorando y colapsé he conocido lo peor de mí nos dice Raquel madre de una niña de ocho años bueno podría leer muchos más pero sé que ya tenemos que ir terminando y lo único que quiero para terminar es poneros unos segundos a ver si lo encuentro y es posible y no me falla a ver si puedo vamos a ver había preparado un vídeo pero no sé si voy a poder ponerlo sobre los retos de los que os hablaba que hicimos con las socias y los socios bueno creo que no puedo ponerlo y no quiero demorarme más sé que vamos muy mal de tiempo muchísimas gracias a todos y a todas por escucharme y a las demás compañeras por su intervención bueno muchas gracias Laura ha sido muy útil tu presentación pues si queréis hacemos un turno de preguntas muy breve aunque sea dos o tres preguntas decir a quién va dirigido y hacer la pregunta directamente hola sí me escucháis sí sí te oímos hola buenas me llamo Clara mi pregunta es para Rosalía con la que ha hablado de mediación familiar sobre el punto de encuentro familiar sí te puedes de dónde eres Clara perdona en servicios sociales en Folabrada en Galenos lo que pasa que no tengo cámara estoy solamente con el altavoz estoy yo sola perdón fenomenal fenomenal venga pues quería preguntarte que cómo se ha gestionado la mediación familiar en relación a los conflictos por ejemplo entre parejas o con los niños y niñas si a raíz del coronavirus se ha eliminado todo tipo de contacto físico sea el como el profesional mediador o mediadora que cómo ha gestionado esto a raíz de eliminar todo tipo de contacto físico no poder tocar a la persona que entre ellos hubiera distancias para los niños y los menores pues un poco cómo ha cambiado ha modificado la mediación en estos aspectos con el tema del contacto físico y de no poder abrazarte etcétera en un primer momento como te comentaba todo se hacía de manera telemática y han llegado a los acuerdos que cada familia ha considerado oportunos algunos de ellos estaban los menores conviviendo en el hogar de la madre y ha habido cambios pero por tiempos por temporadas amplias al hogar del padre y la convivencia ahí pues ha fluido pues como tiene como ellos han considerado con el contacto que 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 es habitual en un hogar no con distancias cuando la custodia estaba la tenía la madre pues como te digo si era durante no era compartida pero como había tiempo en el que el padre no podía tener contacto ni visitas pues luego han acordado tiempos más largos de estancia de los niños y y lo que te comentaba muchos de ellos lo que nos pedían también era algún acuerdo así podían llegar a un acuerdo en el que se especificara claramente que el padre o el familiar que fuera tenía que desplazarse a otro domicilio de Fuenlabrada o a otra otra población a recoger a sus hijos para estar con ellos el tiempo que consideraban desde un fin de semana a como te decía antes temporadas más amplias y luego ya las distancias de seguridad y todo esto pues en el hogar como eran personas convivientes o sea que no ha habido ninguna dificultad en la adaptación a todo telemático y no ha habido ningún problema en el no estar presentes a la hora de la resolución de los conflictos o las custodias etcétera sino que se ha adaptado y todo perfecto y no ha habido de manera voluntaria acceden tienen dificultades ante una cuestión y piden esta ayuda entonces la disposición que hemos visto ha sido considerable por parte el entender al otro mucho mejor han facilitado muchísimos acuerdos es más luego todo este proceso lo hacíamos en la primera fase de manera telemática pero incluso los acuerdos se los facilitábamos cuando estaba cerrado el centro en los primeros momentos y no podíamos ir en el mes de abril les mandábamos a ellos el acuerdo redactado y lo que les decíamos era si tenéis una impresora fenomenal lo puedes imprimir y cuando vayas a recoger al menor lo firman en ese momento y ya tenéis el acuerdo firmado y en otros casos en que no era posible lo que les decíamos era que a través del correo electrónico de nuestro centro manifestaran la conformidad expresa sobre determinados acuerdos que habíamos llegado y se han adaptado muy bien muchas gracias Rosalía bueno gracias alguien más quiere hacer alguna pregunta o alguna aportación Ana Isabel ha puesto una propuesta pero no me termino de aclarar yo decía que se utilizarán más este tipo de recursos no solo en situaciones muy conflictivas graves pero si quieres aportar algo más Ana Isabel hola igual no me he explicado bien es que he estado atenta a todas las intervenciones que habéis tenido y me ha surgido una historia que yo tengo en la cabeza desde hace tiempo y es que yo creo que lo mismo que enseñamos a las personas en los autocuidados sean autocuidados en el ámbito sanitario o sea el autocuidado en el ámbito psicológico aprender a hacer contención sin necesidad de tener que tomar medicaciones etcétera pensaba que también es interesante además dirigiéndome a todas vosotras que estáis en otros medios distintos al mío lo que son los ámbitos de conocimientos los temas legales también tendríamos que acostumbrar a conocerlos y a manejarlos de forma normal porque eso nos ayudaría a tener también más seguridad y desmontar también mitos mitos que nos impiden muchas veces tomar decisiones y entonces aprovechar los grupos informales que tenéis ya formados en vuestros centros en vuestras asociaciones para que la asesoría legal no sea solamente un recurso utilizable cuando existe un conflicto que hay que tomar decisiones que incluso tenemos que ir a un juzgado sino también aprovechar esos grupos para dotar a la gente y dotarnos nosotros mismos de conocimientos básicos legales que nos dan fortaleza y fuerza vivimos en una sociedad democrática en la que nosotros sustentamos fundamentalmente el derecho es que tenemos que saber que los tenemos y saber cómo ejercitarlos es lo que intentaba decir en la propuesta nada más gracias Ana Isabel por tu aportación Ana en relación con lo que dice Ana Isabel ¿te acuerdas cuando participábamos en el grupo de mujeres que os llevabais vosotras y les dábamos conocimientos básicos sobre el derecho de familia y la verdad es que era muy aceptado estoy de acuerdo contigo Ana es verdad que todo el mundo habla y habla de temas legales que si las separaciones los divorcios que derechos tengo que derechos tienen los adolescentes hasta cuando me llegan son cosas habituales en las conversaciones de las familias yo creo que se abordan otras temáticas pero estos temas legales no se abordan se creen excesivamente especializados y me parece estupendo la idea de que cada uno en aquellos lugares donde estéis pero hablemos de separaciones hablemos de adolescentes hablemos de tutelas hablemos de herencias hablemos de lo que hablemos yo creo que el conocimiento tranquiliza y hace que abordemos las cosas con otra mirada con otra manera independientemente de que existe ese momento puntual de ir al juzgado y que resuelva un juez pero también es otro abordaje más preventivo es lo que intentaba deciros vale muchas gracias Ana bueno pues no sé estamos en un momento muy particular no sé si alguien más quiere hacer alguna aportación yo solo pedir a Laura si puedes por favor en el chat poner algún dato de contacto tuyo si te estaba leyendo justo ahora yo creo que me lo dice a mí si por supuesto de todas formas nos hemos comprometido con enviar las presentaciones para que todos tengan la información de todos y si todos estáis de acuerdo también facilitar los contactos tanto de la asociación como del resto de los profesionales si estáis todos de acuerdo claro vale te lo enviamos a ti Susana si 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 me lo enviáis pues hacemos hacemos un revío a todos los participantes del encuentro de hoy vale bueno pues estamos un poquito pasados de tiempo entonces a mí me interesaría plantear si tenéis si hay alguna otra cuestión o preguntas que queráis hacer este sería el momento y si no pues pasar a pensar que a partir de septiembre yo creo que hemos vamos dejando atrás esta etapa de confinamiento con el tema de la vacunación como que creemos que a partir de septiembre o octubre vamos a poder ir retomando muchas actividades presenciales y también la idea es retomar un poco la actividad de este grupo entonces estamos abiertos a propuestas de la nueva reunión si alguien alguna de las de las cuestiones que hoy hemos hablado nos dejan reflexionando bastante y vamos a ver qué opciones hay o qué alternativas hay en relación a poder ofrecer propuestas de colaboración o de coordinación para facilitar que cada vez las cosas sean un poquito más sencillas para todos los profesionales pero bueno ¿hay alguna propuesta específica o alguna cosa que queráis resañar señalar? ¿cuándo es el próximo encuentro Susana? pues seguramente para octubre o por ahí después del verano que vamos a estar suponemos que estaremos ya todos de manera presencial ahí la compañera o el compañero de San Ricardo Upampuri habla de bueno que no estamos haciendo a lo mejor suficiente hincapié en el tema del aislamiento yo creo que bueno que hoy han surgido muchísimos temas el aislamiento la soledad todos los malestares asociados a esta dificultad para relacionarnos con la familia con las personas cercanas con todo el entorno los vecinos y todo el entorno en el que hasta este momento era algo habitual para nosotros ha hecho ha hecho mucha mecha en la soledad de las personas y en el aislamiento entonces yo creo que es un tema que es bastante amplio que habría que si queréis podemos retomar de cara a la próxima reunión y bueno ir pensando alternativas yo creo que si estamos en un momento que creo que es positivo de cara a que probablemente acaben muchas de todas las restricciones que tenemos actualmente y probablemente podamos volver a una actividad bastante más normalizada de lo que teníamos antes del confinamiento entonces bueno que no sé si hay alguna sugerencia de cara a la próxima reunión y si no podemos un poco lo que planteaba la compañera retomar este tema de la soledad del aislamiento porque si es cierto que tanto tiempo sin relaciones o habiendo perdido la capacidad de relacionarse bueno con las personas más o con la familia con los amigos puede en algunos casos hacer dejar su huella ¿no? entonces bueno no sé ¿qué otras propuestas hay dentro del grupo que os planteáis? bueno si lo dejamos un poco que lo sigáis pensando reflexionando y aceptamos todo tipo de propuestas seguramente para después del verano os vamos a invitar a la próxima reunión hay muchas cuestiones que nos han quedado que solamente se han enumerado o se han enunciado que darían lugar a seguir reflexionando pensando bastante más sobre ellas si consideramos básico el cómo seguir trabajando y seguirnos coordinando y seguirnos apoyando por lo menos como profesionales para seguir trabajando en que la gente pueda retomar y mejorar las relaciones personales de cara a la vuelta del verano entonces si queréis si alguien quiere hacer alguna aportación más y si queréis damos por finalizada sino la intervención la reunión no sé si hay algo más que queráis señalar bueno vale nuestro compromiso es que os mandaremos las ponencias de cada uno de los de los profesionales que ha hecho la presentación y bueno nos vemos espero vuestras sugerencias de cara a la próxima reunión y nos vemos a la vuelta del verano y muchas gracias a todos los que habéis hecho el esfuerzo por hacer la presentación y participar de una manera muy activa y muy útil para todos y a todos los que habéis compartido con nosotros este espacio gracias a todos y hasta después del verano adiós gracias a vosotros ya muchas gracias muchas gracias Gracias.